Muy buenos días, concejales, concejala, secretario municipal, funcionarios presentes y quienes van a ver la transmisión de este consejo a través de las redes del municipio. Siendo las nueve horas con cuatro minutos, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria número 101 de este 2 de abril de 2024. Iniciamos este consejo con las observaciones a actas anteriores. En esta oportunidad tenemos cinco actas, por lo que voy a solicitar si es que hay observaciones al acta número 90 del 12 de diciembre de 2023. ¿No? La 90. Sí. Buenos días. Saludarles a quienes están acá en este salón y por supuesto a quienes están sintonizando el consejo. El acta 90 del 12 de diciembre de 2023, en la página 6, donde tengo la intervención como un poquito más abajo de la mitad de la hoja, es, dice, cuando piden funcionarios, priorizar a los celadores, ya que hay intento, dice, pero yo dije, ha habido, ha habido robos en algunas escuelas, como la F1204 y otras. Eso era más que nada cambiar. Y en la página 12, Donaldo, igual, más que nada errores de redacción, que tienen que ver un poco con que se mezcla un tema con otro. Por ejemplo, en el punto 8, que expongo, tema incendios forestales, hable de las fechas, pero también se mezcló algo que dije como entre paréntesis respecto a los finos. Entonces se toma como una sola idea y no se entiende. ¿Cómo ponerlo entre paréntesis? Ya. Eso del acta 90. Gracias, alcaldesa. ¿Niguna otra observación respecto del acta 90? ¿No? Y entonces con esa observación se ha aprobado, donaldo, en la sesión número 100 del 19 de marzo del 2024. ¿Quiénes observaciones? Consejal Gavilano. Gracias, alcaldesa. Saludar a los colegas, a la colega, al señor secretario municipal, a los funcionarios que comparten con nosotros el consejo y lo transmiten a su y, por supuesto, a la comunidad que va a presenciar este consejo. Donaldo, en la página 5 de esta acta, lo primero, no sé qué pasa si ya hemos recibido otro. La verdad es que uno va perdiendo un poco la memoria respecto de las actas porque primero analizamos la 90 y ahora saltamos a la 100. O sea, quiere decir que hay 10 actas entre estas dos. Como que se ha perdido un poco la continuidad. Claro, donaldo estuvo bastante tiempo con licencia médica, seguramente eso produjo estas situaciones. Como que perdemos un poco el hilo de las ideas también. Pero en todo caso, en los puntos varios, donaldo, en mi primera intervención, lo que yo quise decir era de que hace algunos años un curso de la Escuela Gabriela Mistral obtuvo los primeros lugares a nivel comunal, regional, provincial, regional y fueron premiados con un viaje a Talcahuano. Entonces, hay como ordenar un poco la idea para que se entienda mejor. Pero la impresión de que este curso del año pasado fue hace unos ocho años atrás aproximadamente. Y en el tercer punto, en el tercer punto, lo que yo estaba pidiendo ahí es que se oficie a la Ceremia de Transporte respecto de las irregularidades que hay con los buses sin par. La falta de auxiliar principalmente, ya que el conductor del bus tiene que hacer todo el trabajo que significa trasladar gente, cobrar los pasajes, subir las maletas cuando sea necesario, etcétera, etcétera. Entonces, exceso de trabajo para los conductores y, por otro lado, la irregularidad que existe al no haber casi en la mayoría de los buses auxiliares que puedan cumplir su función. Eso, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejala Contreras. Gracias. Acta número 100, en la página 6. Al inicio de mi intervención, al inicio de la hoja, dice saludar a todos y en comunidad que ve el consejo solicita poder cortar árbol ubicado en calle Carlos Condel. No, el árbol estaba ya cortado o la rama. Yo lo que solicitaba era pedir retiro de esas ramas que están dentro de una sede. El ramaje que quedó y la sede perdió ahí el espacio del patio y llevaba tiempo eso. Pero no es cortar, es retiro de ramaje. Gracias, alcaldesa. ¿Alguna otra observación al acta número 100? ¿No? Muy bien. Entonces, con las modificaciones pertinentes, don Aldo, voy a poder darla por aprobada. En la sesión extraordinaria número 44, el acta de la sesión extraordinaria 44 del 14 de diciembre de 2023. ¿Si hay observaciones? ¿No? Yo tengo un par de observaciones, don Aldo, en la página 2, último párrafo. Dice, no cuento con todos los antecedentes. Dice, y yo dije, solicito tener todos los antecedentes para pasar a consejo. Y en la página número 4, en varias oportunidades, hay un error en el nombre CENAPRES. Es Servicio Nacional de Prevención de Emergencias de Desastres. Usted le puso ahí CENAPRES. Para que lo pueda corregir, por favor. Bien, si no hay más observaciones, se daría pero aprobada entonces la sesión extraordinaria número 44. El acta de la sesión extraordinaria número 54 del 21 de marzo del 2024. Si hubiese alguna observación, concejales, concejala. Si no la hay, se aprueba como está entonces. Y por último, en el acta anterior de la sesión extraordinaria número 55 del 26 de marzo del 2024. No, ok. Entonces, sin observaciones se ha aprobado. En el punto número 2, Donaldo, si nos puede informar acerca de la... El acta 090. Fue la primera que abordamos, concejal. Disculpenos. Sí, pero si tenía alguna observación, la podemos tomar. Por favor. Concejal Ortiz. Gracias, alcaldesa. Disculpa, no me he percatado que se haya visto esa acta. Pero tengo una observación en la hoja número 10. Dentro de mi intervención, inciso segundo. Dice, el terreno para la Junta de Sino Calos Conde. El dueño falleció. Conozco el tema. Me críe allí. Lo de alrededor, también fricción. Hay duda, la esposa de Ciro Gutiérrez conversó conmigo. Hay duda, hay con los que evitar el terreno. La esposa no ha conversado nunca conmigo. Hay que se corrigir. Eso, alcaldesa, muchas gracias. Bien, Donaldo, si puede corregir eso entonces. Y con eso, ahí sí, estaríamos cerrando el acta 90 del 12 de diciembre de 2023 con esas observaciones. Y sea por aprobada también. En el segundo punto, Donaldo, si nos puede informar acerca de la correspondencia despachada y recibida de esta semana. Buenos días, alcaldesa, concejala, concejales, funcionarios, comunidad, que observa el consejo en esta oportunidad. Correspondencia despachada, tenemos un reporte de los temas varios que están incorporados en el DOC digital. Se los hice llegar a ustedes, señores concejales, a pesar de que ustedes también tienen acceso a ello. Allí están todos los puntos varios que se plantearon el día 19. Los que están respondidos y los que están aún por responder, que fueron en realidad bastante. 23 puntos que se hizo llegar. Ordinario 51 del secretario municipal a la concejala y concejales con los temas a tratar en la oportunidad. Reporte de la DOC digital, respuesta a consulta de la concejala Contreras, respondió Tránsito, respecto del carro Full Track. Consulta del concejal Ortiz, sobre la banda de guerra, respondió la directora de Desarrollo Comunitario. Consulta del concejal Sierra, sobre talleres en terreno, respondió la directora de Desarrollo Comunitario. Consulta de la concejala Contreras, respondió Medio Ambiente. Consulta del concejal Ortiz, respondió la directora de Desarrollo Comunitario. Consulta del señor Fernández, respondió la directora de Desarrollo Comunitario. Eso es, entre recibida y despachada. Recibida, Ordinario 51, de la directora de Medio Ambiente, al secretario municipal y del consejo, da respuesta a consulta formulada por el concejal señor Calzadilla y concejal señor Ortiz. Ordinario 52, de la directora de Medio Ambiente, de Acevedo y Ornato, da respuesta a consulta del concejal Calzadilla. Ordinario 230, de don José Luis Parada, al secretario municipal y del consejo, da respuesta a consulta del concejal Calzadilla y concejal Fernández. Ordinario 95, del director de Administración y Finanza, hace llegar información respecto de las patentes de alcoholes autorizadas para la comuna por el periodo comprendido entre el año 2024 y 2027. Y allí señala las cantidades máximas por cada una de las categorías. Ordinario 32, del director de control a la alcaldesa y señores concejales, hace llegar el informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2023, de la ejecución presupuestaria y cotizaciones de los funcionarios municipales y los servicios traspasados a la gestión municipal. Ordinario 208, de don José Parada Salgado, jefe del Departamento de Educación, a la alcaldesa, acompaña modificación presupuestaria. Ordinario 248, de la jefa de gestión financiera del DAS, a la alcaldesa, acompaña modificación presupuestaria. Ordinario 103, del director de Administración y Finanza, a la alcaldesa y consejo, acompaña modificación presupuestaria. Eso sería, alcaldesa, la correspondencia recibida y despachada. Muchas gracias, don Aldo. En el tercer punto, vamos a contar con una audiencia, la dirección de Seguridad Pública y Convivencia Comunitaria, su directora, Bernadita Garces Silva, quien nos va a informar acerca del cumplimiento del plan anual año 2023 de Seguridad Pública y las acciones durante el año 2024, las que se proyectan para el resto del periodo. Señorita Bernadita, bienvenida al consejo. Muchas gracias, buen día, alcaldesa. Buen día, concejales, señorita concejala, secretario, a quienes siguen esta transmisión por nuestras redes sociales. Me siento muy contenta hoy día de poder hacer esta presentación, que viene a ser una buena práctica en el marco de la normativa que a nosotros nos mandata, el trabajo en seguridad pública, en donde se incluye el plan de seguridad comunal y también el cumplimiento óptimo de cada uno de los consejos de seguridad pública, que también es supervisado, cierto, como lo indicó anteriormente, por la Subsecretaría de Prevención del Delito. De acuerdo a esto, entonces, importante mencionar que este proceso se llevó igualmente para conocimiento de todos quienes participan en el Consejo de Seguridad Pública entre los meses de octubre y diciembre del año 2023, ya que se da ahí un proceso de revisión de cuáles han sido las prioridades planteadas para poder trabajar en este instrumento de gestión que es el plan de seguridad comunal, que va con una data de cuatro años, por lo tanto, es importante ir revisándolo año tras año, ya. De acuerdo, entonces, a la presentación que he traído, que es un resumen de las acciones que contempla lo que fue expuesto y aprobado por este consejo en diciembre del año 2022, que fue la matriz de marco lógico, en donde se indican cada una de las actividades e iniciativas que van, digamos, desglosándose en cada uno de los componentes que vienen a ser los delitos que nosotros priorizamos para trabajar en nuestra comuna, es que voy a hacer el desglose de esta presentación. Ahí traje una lámina, ¿cierto?, de esta iniciativa y campaña, que significa que en cura ni la hue no, en cura ni la hue no permitiremos más delitos, no permitiremos más violencia, más crimen organizado, ¿ya? Lo primero, entonces, es que en el año 2023 se reportaron un 100% de cumplimiento de sesiones realizadas en cada uno de los consejos de seguridad pública. Por otro lado, aquí también viene una gráfica que indica el cumplimiento de todo lo que significa la red, la participación de todas las instituciones en seguridad pública en esta gráfica que ustedes pueden ver ahí. Lo que indica gobernación es delegación, más bien, gendarmería, junta de vecinos, PDI, fiscalía, cámara de comercio, consejo municipal, entre otros. La fluctuación, en algunos casos, como ustedes pueden ver ahí, es baja. Por ejemplo, de la delegación, 33% de asistencia, 42% de gendarmería, del centro de la mujer, un 83%, del carabinero, 83%, teniendo las cifras más altas, ¿ya? Que eso es el desglose que nos entrega la plataforma en donde vamos informando cada consejo. Pero lo primero igual es tener claro que ante el levantamiento que se hizo en el momento en que se, digamos, decretó este plan de seguridad, es la variante de delito cuando leímos el año 2021, 2022 y 2023, y aquí podemos ver en una lámina cómo es el comportamiento del delito en nuestra comuna. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver ahí que este gráfico de distribución va dando las mismas prioridades en un comparativo en una foto 2021 o 2023, en que, por ejemplo, las incibilidades como ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública, pueden ver que está arriba, ¿cierto?, liderando los delitos de amenaza y violencia intrafamiliar, son los cabecillas, en este caso, de incidencia en nuestra comuna y la fotografía más o menos bien parecida, si ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, para refrescar cuáles son los componentes y las prioridades que en su momento se dieron, vamos a indicarlo uno por uno, ¿cierto? El primer delito es el delito contra la propiedad, en donde encasillamos la incidencia y la afectación de robo al lugar no habitado y robo al lugar habitado, un componente dos de problemas de violencia comunitaria, un componente tres, violencia intrafamiliar, un componente cuatro, lo asociado a ley 20.000, de que la comercialización de tráfico, microtráfico en nuestra comuna, y un quinto, que era el comercio ilegal, determinado por quienes participaron y cómo se hizo este levantamiento también, y un sexto componente, que también fue el delito de vigiato incluido en esta planificación. El resumen general, ¿cierto? Va dando un 69,5% de cumplimiento de lo que se estipuló en esta matriz. Estos propósitos se ven medianamente cumplidos y cumplidos en su totalidad en algunos casos, y otros desafíos que nos van dando el quehacer propiamente tal de lo que se consideró en el momento del levantamiento y que para eso también vendría la próxima actualización en el mes de octubre para ir dando estas prioridades. Para el primer propósito, entonces, que era disminuir la tasa de incidencia de delitos de robo al lugar no habitado y habitado en nuestra comuna, se da un 70% de cumplimiento, y aquí voy describiendo particularmente cuáles son las actividades que sí resaltan el cumplimiento de esto y también justificando y dando una lectura clara y certera en lo que no estamos cumpliendo y cuáles siguen siendo los desafíos. Aquí resaltaré, por ejemplo, en el 30% de incumplimiento, que tiene que ver un poco con la activación, apoyo a víctimas de delitos de connotación social, en donde para nuestra comuna es difícil acceder a la oferta pública que entrega el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, más bien se necesitan activar las redes locales, entonces ahí hay una brecha de acceso a lo que sería el acompañamiento, apoyo a víctimas de connotación social. Por otro lado, va dando igual una brecha a las oportunidades de reinserción social, en donde ha sido un poco complejo el trabajo con Gendarmería, estamos pendientes todavía de poder firmar convenios de penas sustitutivas, hay ahí una dinámica interna de la propia institución, en donde también va dándonos un margen de poder activar el quehacer entre ambas instituciones. Y también un desafío no menor son los convenios para rehabilitación, que siempre hoy día en nuestra oferta pública, sistema de salud, en lo que es referente a las adicciones, consumos problemáticos, siempre son una brecha de acceso en muchos casos. Eso para dar una lectura un poco más crítica a los desafíos que hay. Pero también podríamos volver a la lámina y destacar el 70% de cumplimiento, en donde sí hay un reforzamiento territorial existencial, vecinal mediante patrullaje y preventivo del programa de la Dirección de Seguridad Pública y Convivencia Comunitaria, este nuevo programa, en donde sí hubieron grupos focales para promover la denuncia, en donde sí la creación de un sistema comunal de televigilancia como acción preventiva y de persecución penal, ha dado su resultado el trabajo en conjunto, entre otros desglosios de actividades, y lo podemos ver aquí claramente cuando en algún momento se pronunció un titular de prensa, el 16 de octubre, en donde finalmente al año 2023, Curenilagüe terminó siendo la tercera comuna con baja, a la baja de delitos de connotación social de nuestro país. Un segundo componente y propósito era el desafío de disminuir la incidencia de violencia intrafamiliares, los grupos familiares de nuestra comuna, en donde vamos a una lectura del 93% de cumplimiento, y aquí hubo un fuerte trabajo territorial en donde se fortalece la incidencia de la violencia intrafamiliar en los grupos familiares, en aumentar la percepción del riesgo y la conciencia sobre la afectación de esta problemática en los diferentes espacios en que se participó, y con la activación de lo que es la red de seguridad pública en el trabajo entre la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Dirección de Seguridad Pública para poder activar los servicios que tiene la oferta de CERNAMEG, pero también nuestra oferta local y el vínculo principalmente que hay con las agrupaciones tanto de mujeres, del Centro de la Mujer, como también el trabajo promocional que se hace desde la prevención de la violencia contra las mujeres. Aquí damos una lectura bien clara porque las cifras, si bien quizás ahí se planteó mal lo de disminuir la incidencia, en general las cifras de denuncias fueron las que subieron, y ahí damos una lectura clara a que finalmente las denuncias se realizan en una etapa temprana donde hay un bajo nivel de riesgo para las mujeres que sufren violencia intrafamilia. Y ahí nos va quedando un desafío siempre importante en la celebración de convenios para la atención, apoyo a víctimas y acceso a la justicia que siempre va a ser insuficiente en la respuesta a este problema. Por otro lado, si vamos avanzando ya en el cumplimiento de un propósito 3, en lo que tiene que ver con lo que denominamos violencia comunitaria, la comuna de Conanilagüe disminuye su nivel de delitos, sensibilidades y violencia durante el periodo de ejecución del plan, que era nuestro propósito 3, y que es nuestro propósito 3, en donde vamos viendo un 32% de cumplimiento y un 68% de incumplimiento, ¿ya? Desglosar entonces con algunos claros ejemplos como lo que significa, por ejemplo, acercar la oferta pública de prevención de delitos en los territorios, y ahí puse, por ejemplo, una fotito de una actividad que se realizó en la comunidad plegaria, en donde ese sigue siendo un desafío. Es por eso que hoy día también les dejé a este consejo esta guía de la red de seguridad pública que permite primero tener la información como primera herramienta para poder acceder a lo que es la prevención del delito y posterior acceso también a la justicia, ¿ya? De acuerdo a esto, ahí damos las luces de lo que significó el trabajo para cumplir este propósito, por ejemplo, que se fortaleció el equipo municipal de la Dirección de Seguridad Pública que se trabajó bajo el enfoque de recuperación de espacios públicos y también la crítica sobre el incumplimiento en donde proyectamos algunas actividades de las cuales no hemos podido cumplir, pero aquí quiero ser enfática en poder destacar que la proyección de este trabajo es a cuatro años, por lo tanto, la lectura también es positiva en el momento que ya vamos dando la pauta al desafío que nos planteamos por cuatro años y ahí van quedando algunas tareas por cumplir, por ejemplo, un catastro del mal uso de los espacios públicos en donde estamos pidiendo que nuestros propios vecinos nos reporten esa información para poder tener una lectura clara y asimismo nosotros vamos haciendo nuestro levantamiento como Dirección de Seguridad Pública. Voy a avanzar a la siguiente lámina. La comuna disminuye su nivel de delitos y incibilidades durante el periodo de ejecución del plan y aquí pueden ver actividades comunitarias en la articulación de las redes disponibles, trabajo con toda la red Senda, Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros, con Oficina de Operaciones Carabineros, controles preventivos, trabajo con Red Renace, apoyo con acciones de monitoreo, como acción preventiva y la disposición que hoy día hay de nuestros sistemas de televigilancia al servicio de las policías. Y, por otro lado, lo que va dando la pauta para poder avanzar en el cumplimiento que son desafíos un poco más complejos como, por ejemplo, lo que estipulamos de poder levantar un plan de control de armas, ya de las armas que están inscritas, que vecinos y vecinas tienen, que a veces son un foco de riesgo, otros desafíos que sin duda se pone difícil poder cumplirlos, por ejemplo, lo que se consideró como charla educativa de la MT0, que es esta repartición de PDI, y que en un momento del año 2023 se bajó la instrucción de que definitivamente PDI solo se dedicaba a investigar, y ya no podíamos usar un poco ese enfoque educacional que en algunos espacios los policías de investigación no nos podían aportar. Entonces, ahí siempre hay un proceso dinámico de flexibilizar estas actividades. Voy a continuar con el quinto propósito que tiene que ver con el cumplimiento de abordar el delito de comercio ambulante en nuestra comuna, y aquí sacamos un 95% de cumplimiento en lo que significó la articulación de las redes disponibles, en una creación de un decreto de ordenanza de comercio ambulante, mesas de trabajo del intersector, campaña de fiscalización, y digamos que el restante para el 100% viene siendo siempre lo que significa estar en trabajo de redes disponibles, de articulación, y seguir dando el desafío de poder controlar este problema que en algunos momentos es más crítico que en otros. Y por último, como un bonus que pusimos de trabajar sobre las comunidades rurales, el delito que ellos siempre expresan que es el delito de abigiato, ahí yo traje la matriz de planificación que nos muestra claramente, ¿cierto?, cuál es la caracterización, cuáles son las causas, no, creo que no se alcanza a leer, pero lo que más importa aquí es el reporte del cumplimiento que es la última columna, en donde sí damos lectura de algunos compromisos cumplidos con las comunidades rurales, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con, por ejemplo, equipamiento comunitario para la seguridad pública, como es la telefonía satelital, radiotransmisores, como es comunidad efectivamente organizada a través de grupos de seguridad rural, entre otros. Por otro lado, la participación activa en cada uno de la propuesta de consejo rural, acercar las instituciones a los espacios rurales y hacer también el otro componente de campañas preventivas, rondas preventivas, el trabajo que se realiza también a través de lo que nosotros podemos interpelar a la red de seguridad pública hacia otras instituciones, interpelamos al consejo regional, poder incluir este delito en las prioridades del plan de seguridad regional, algo que es significativo tanto para la comuna de Curanilagüe como para otras comunas que también tienen este delito que, si bien numéricamente no causa una gran afectación, sí produce una tremenda sensación de inseguridad asociado a otros delitos también como los robos, no precisamente este nombre como tal, la vigiato, pero sí en el trabajo entre la intercomuna, el trabajo con el SAG y el acercamiento de la oferta que hay en materia de protección y de reparación para las comunidades rurales como lo es el CAVI rural que funciona hoy día en nuestra provincia de Arauco. Eso más o menos es un resumen de el cumplimiento, algunos hitos muy relevantes que destacar tienen que ver con la aprobación de este mismo consejo el 17 de julio para la creación de la unidad de inspección de seguridad ciudadana y convivencia comunitaria, cierto, que ya desde el mes de agosto empieza operativa a relacionarse, cierto, con la labor de fiscalización y control y juzgado de policía local, la adquisición del equipamiento para poder desarrollar estas funciones como lo es un vehículo, como es el software de lector placa patente que va en los dos vehículos que actualmente tenemos, cierto, ahí importante destacar que el convenio S14 que estuvimos esperando por bastante tiempo con ya el equipamiento, los recursos humanos para poder trabajar aquí va funcionando muy bien ya con tres meses de operatividad podemos indicar que tenemos un promedio sobre 40 horas mensuales de trabajo mancomunado con los funcionarios de carabineros de Chile tanto en rondas diurnas como también en servicios extraordinarios nocturnos muy bien acogido por nuestros vecinos vecinos. También aquí quise considerar un proyecto muy importante con excelente acogida que fue un equipamiento tecnológico de lo que significó entregar desde el compromiso de la Dideco y Seguridad Pública cámaras en los establecimientos municipales algo que viene a cuidar nuestras comunidades educativas y que va dando también el desafío de las escuelas que se equiparon las que hay que ir mejorando los levantamientos constantes y la relación con estas comunidades. Bueno como el punto también va a comentar un poco del trabajo 2023 y dando la línea de trabajo 2024 he traído aquí un poco de lo que es la labor que hoy realiza la Unidad de Inspección de Seguridad Ciudadana y Convivencia Comunitaria en varios de sus quehacer ¿ya? Aquí importante comentarles que hay un trabajo una labor de tránsito importante que confluye los compromisos que va revisando la mesa de tránsito siempre con el enfoque de la participación de escuchar a los gremios tanto a la comunidad entre otros de poder mejorar la convivencia vial por otro lado también nuestro equipo de seguridad pública hoy día trabaja con la implementación del equipamiento tecnológico de este piloto de agua tenemos bodycamp que es un equipamiento que permite hoy día explorar cómo vamos mejorando nuestras propias capacidades como municipio para poder mejorar también la respuesta que requieren nuestros vecinos en el terreno el despliegue territorial de los compromisos que asumido Barrio Habla con el trabajo con las unidades vecinales y los vecinos y vecinas de nuestros 13 polígonos de Curanilaue comentarles también aquí que van a la fecha nueve vehículos recuperados a través del equipamiento de esta aplicación que es Save by Wolf un software que usan muchas comunas de Chile sobre 200 comunas de Chile ya van ocupando este software entonces hay una línea directa y una información cruzada que ha permitido recuperarse vehículos de otras regiones como les contaba lo ejecutivo que ha sido poder poder desarrollar el convenio S14 para las horas ya que vamos promediando y algo muy interesante de que nuestra comunidad conozca de socializar es que hoy día la dirección de seguridad pública se puso una meta esto fue el año pasado pero ya la estamos ejecutando en donde estamos en el desarrollo y en el en el vínculo permanente con los dirigentes de las unidades vecinales para fortalecer todo lo que significa el trabajo en el territorio aquí podemos ver que los temas que se tratan en las reuniones con los dirigentes van más de 30 unidades vecinales ya levantados los requerimientos entonces eso va siendo un flujo de relación con cada con cada barrio con cada unidad vecinal son temas de seguridad en el barrio ya son poder hacer campañas puerta a puerta charlas educativas sobre la denuncia anónima y segura se recogen también diversas materias referentes a el tránsito que hoy día es un tema muy delicado en diferentes puntos de cura y la hue también del comercio en volante también de algunas incidencias que finalmente nuestros inspectores pueden fiscalizar pero que son de materia de medio ambiente y que son de tenencia responsable de mascotas ya eso es el último levantamiento que se está desarrollando en el terreno por otro lado el acompañamiento que se realiza según las solicitudes de los mismos dirigentes y algo importante que a medida que se conoce también se utiliza que es la atención de casos de mediación vecinal en que nuestros vecinos y vecinas vienen a la municipalidad en busca de un apoyo de una respuesta en conflictos que de repente pueden ser un poco históricos pero que también necesitan una respuesta permanente y activa en el terreno entonces ahí estamos con los casos que van promedio de lo que es el año 2023 perdón 2024 van 24 casos a la fecha y importante también destacar es el apoyo del equipo en el despliegue lo que significa el enfoque de gestión de riesgos porque si bien los vehículos transitan en el patroje preventivo está la técnica de la observación implementada en cada uno de cualquier factor de riesgo que pueda verse en cualquier punto y también reportado a nuestro comité de gestión de riesgos eso es lo urbano pero también aquí el alcance rural porque estamos yendo con la unidad de inspección a todos los sectores rurales con la idea de también poder acercar esta oferta pública la presencia el trabajo y el que hemos desarrollado también con el compromiso el acuerdo de carabineros en cada uno de los espacios las sesiones stop en donde vamos haciendo presente cuando alguna situación es más grave y necesitamos ya un despliegue mayor en lo que significa la seguridad de los propios trabajadores que son nuestros inspectores que son carabineros cuando hay situaciones más delicadas otro de los trabajos que se están realizando tienen que ver con ampliar un poco el enfoque de lo que es la convivencia comunitaria entonces estamos desarrollando actividades de fiscalización en lo que respecta a la accesibilidad universal en lo que también respecta ahí hay una lámina a la ordenanza medioambiental que es un es un foco que es muy demandado al menos el 50% de los incidentes de los casos que hay acá tienen que ver con la ordenanza medioambiental ya y por otro lado como compromiso también en este momento estamos desarrollando un trabajo activo con las agrupaciones de padres de niños TEA en el contexto de las actividades que también se marcan en esta semana de las proyecciones que hay para este año 2024 bueno lo que ya está considerado dentro de la planificación en nuestra matriz de marco lógico que son las actividades que nos van restando para poder avanzar en en lo que se consideró y en lo que hay que actualizar pero genéricamente aquí he traído un listado de lo que significa el trabajo para este año 2024 que tiene que ver con la recepción y operatividad de proyectos que son de equipamiento tecnológico los proyectos pórticos ampliación de circuitos de televigilancia entre otros porque se proyecta una unidad de televigilancia que permite la integración de estos sistemas comunales para que la tecnología esté a la disposición de las personas por otro lado también aumentar la denuncia anónima que sigue siendo un desafío esquemático para poder dar en cada uno de los espacios que hoy día nos tiene esperanzados porque vamos subiendo la cifra de reporte de la denuncia anónima ya pero es muy bajita hoy día el BIOBIO alcanza 1500 investigaciones a través del programa de denuncia seguro pero Curanilagüe se va quedando atrás en el terreno recogemos el reporte de que las las personas nuestros vecinos y vecinas a veces no conocen este programa y es muy importante en lo que se verbaliza como sensación de inseguridad poder activar este canal que finalmente es nuestra principal herramienta para delitos complejos en el territorio la ampliación del equipo la constante capacitación que podamos tener cada uno de los funcionarios que estamos trabajando bajo las labores de seguridad pública y la constante evaluación y respuesta de nuestra comunidad en lo que es la activación de la red de seguridad pública o sea a la disposición de activar no tan solo la respuesta municipal sino también como lo lo hacemos a través de la presidenta del consejo comunal nuestra alcaldesa que constantemente está activando también a las otras instituciones ejemplo fiscalía ejemplo policía investigaciones actualmente el comité va a respondir nuestro consejo de seguridad o comité va respondiendo mes a mes cada uno de los compromisos que se van adquiriendo para poder mejorar cualquier situación ya sea de planificación anual o ya sea de respuesta a contingencia y bueno eso principalmente es mi presentación espero que haya podido ser clara y quedo muy pendiente a lo que me puedan comentar muchas gracias directora efectivamente bueno la solicitud de que pudiera presentar tenía que ver con poder sistematizar en una sola presentación dudas que surgen por parte del consejo en varias oportunidades pero también a la comunidad que en muchas oportunidades escuchamos comentarios de de personas que sí que desconociendo probablemente lo que se está haciendo señalan que no se está haciendo nada en temas de seguridad en la comuna cuando es una falta de respeto realmente decir que no se hace nada cuando hay otras instituciones trabajando con nosotros en el plan de seguridad pública y convivencia comunitaria tenemos colaboración por parte de los vecinos también en esto y por lo tanto es complejo claro aquí hay que reconocer también de que el enfoque ha sido un poco distinto a lo que habitualmente quizás se conocía considerando que una de las principales y tú lo mencionaste Natita que una de las principales razones por las cuales se produce sensación de inseguridad es por la mala convivencia comunitaria cuestión que ha sido abordada también por la dirección y por eso era tan importante que pudiera presentar evidentemente siempre faltan cosas por hacer en materia de seguridad y por lo tanto ahí el desafío está en poder ir cumpliendo con el plan que se propuso el año pasado lleva solo un año el plan y ya tiene bastante cumplimiento por lo tanto por mi parte por lo menos felicitarte y poder continuar este trabajo de participación con los vecinos creo que el ejemplo de la organización TEA que participó el día jueves de la semana pasada en el Consejo de Seguridad Pública con un muy buena acogida además de sus inquietudes y varias respuestas que se pueden dar ahí es una muestra concreta de aquello y también por supuesto el sacar el consejo de aquí de esta sala del municipio a terreno que fue una idea que se les ocurrió ahí a ustedes y estaba muy buena genera bastante cambio también en la manera de percibir cuál es el rol que cumple el municipio que es de prevención como siempre lo hemos dicho pero también colaborando con los otros roles de las otras instituciones eso por mi parte Bernatita invitar a la comunidad a seguir participando nada más quiero ofrecer la palabra a los concejales por si hay preguntas respecto de lo presentado u otras cosas que pudieran surgir o alguna profundización que quisieran solicitar la palabra consejal Ortiz gracias alcaldesa primero saludos a mis colegas concejales concejales a donaldo secretario municipal al equipo de comunicación a Bernatita y por supuesto a los auditores que lo van a ver a través de las redes bueno yo participo activamente digamos en esta comisión por lo tanto estoy informado todo al respecto y tal como dice la alcaldesa claro que hay muchas cosas que faltan por hacer pero se ha basado bastante así que se agradece la presentación no obstante a ello digamos me gustaría plantear o saber digamos si esta oficina se va a ampliar más todavía yo recuerdo que cuando se inició cuando llegó Bernatita llegó sola y yo fui uno de los que planteé en forma inmediata cuánto personal más había porque nosotros los dirigentes vecinales estábamos acostumbrados a conversar solamente con una persona que estaba ahí y esa persona era el mandaláquen mago tenía para todos lados no obstante ahora hay tres inspectores una secretaria y la Bernadita no está entre ellos yo creo que falta más personal o la demanda que hay porque la expectativa la expectativa que se hace son bastante más todavía mucha gente dice bueno y dónde están los vehículos que se adquirieron digamos que no los vemos entonces hay un día que te voy a explicar oye aguántale pues son dos funcionarios que andan ahí y no te las recuerdo toda la comuna en un día ahora hay tres ya vamos avanzando pero todavía falta más creo yo yo creo que que es de suma importancia que esta oficina en alguna oportunidad se pueda ampliar y tener ya con con toda la fortaleza que corresponde que esté esta oficina porque el tema de de la diligencia de la droga es un tema país internacional por lo tanto si no nosotros no le ponemos frenos de forma inmediata nos puede llegar gente como pasó un principio después de la pandemia que aquí no era no había un control digamos carabinero no salía a la calle cosa que hoy día se corrigió a través del nuevo comisario por lo tanto hay una colaboración mutua hemos estado presentes dentro de los convenios nosotros desde este consejo municipal también hemos hecho algunos aportes como las bicicletas por ejemplo para un trabajo comunal solamente una observación bernardita cuando tú nombra la junta de vecinos 14a 14b y 14c están cambiados los nombres para corrijan la 14a venía a libertad la 14b ramón raval y la 14c tu capel para que se corrija porque está en la planilla y están están erradas así que solamente agradecer bernardita tu presentación estaremos haciendo todos los esfuerzos posibles digamos para seguir trabajando y que la seguridad de Juega sea plena para todos para todos eso gracias gracias consejal solamente quiero señalarle que como usted bien sabe tenemos un límite para uso de recursos en contratación no es algo nosotros quisiéramos tener más personal evidentemente eso siempre lo decimos en todas las áreas porque en todas las áreas nos falta pero el esfuerzo que se ha hecho por parte del municipio de pasar de una persona cuyas funciones no estaban claras porque no había un plan ahora tener un plan con una encargada con tres inspectores dos vehículos y una persona que nos ayuda también en terreno porque la secretaria actualmente no solo está aquí en la municipalidad y haciendo papeles sino que atiende público sale a terreno junto con todos los demás entonces es pasar de uno a cinco y el esfuerzo ha sido harto y grande y nosotros quisiéramos poder ampliarlo pero tenemos la limitación de que no podemos usar más del 40% de los recursos en recursos humanos y eso es un factor que no podemos evitar de mirar quisiéramos hacerlo consejal créame para poder cumplir aún más nuestras gestiones pero de todas maneras el trabajo y yo aquí quiero ser empática también no solo lo hace la unidad de seguridad pública y convivencia comunitaria en muchas acciones nosotros salimos con Dideco salimos con gestión de riesgo salimos bueno con carabineros ya Bernadita lo mencionó a través del convenio que se firmó para que carabineros puedan circular en nuestros vehículos ese es el convenio en la práctica entonces cada una de las áreas del municipio tiene un enfoque también en seguridad y eso también es importante reconocerlo porque si bien no son personas que trabajen para la dirección están contribuyendo al cumplimiento del plan oficina de la mujer oficina de la infancia el departamento de educación el departamento de salud la OPD la bueno senda todas las oficinas en el fondo como digo del área de Dideco Cosec Plan Obras incluso trabajamos en función de poder ir cumpliendo el plan que se ha señalado por parte de ustedes mismos también en la comisión de seguridad cuando participan en el comité de seguridad pública de la comuna que por ley cierto se realiza todos los meses y tiene cumplimiento del 100% el año pasado eso concejal para que también quede claro para la opinión pública cierto de que no es algo de voluntad sino que tenemos limitantes administrativas que nos impiden tener más personal eso estamos casi al tope diría yo prezco la palabra concejales concejala concejal Sierra muchas gracias muy buenos días colegas buenos días a quienes nos pueden ver también a través de las redes sociales de la municipalidad de Curanilagüe buenos días señorita Bernardita yo quiero hacer una consulta respecto de una capacitación la que usted asistió el año 2023 hace algunos meses atrás en qué consistió esta capacitación cuál fue el enfoque de esta y cuánto se ha podido realizar en Curanilagüe desde los aprendizajes que pudo tener en esta en esta capacitación que se realizó en la ciudad en el país de Colombia gracias sí creo que el oficio el informe fue remitido en el mes de marzo a la alcaldesa comentarles que en general esta capacitación mantiene la iniciativa de poder conocer lo que significa el ordenamiento territorial y seguridad pública en la comuna o la ciudad más bien de Medellín comentarle que allí pudimos nosotros poder conocer cómo se desarrolla la respuesta en un sistema integrado de gestión de desastres de emergencias y de lo que significa el equipamiento tecnológico software y el vínculo con la comunidad de lo que es la seguridad pública en esa comuna pero también en otras aledañas conociendo una experiencia que en realidad es de repente un poco diferente a lo que podemos conocer en nuestra comuna de Curanilaue en el entendido que si bien de pronto hay una sensación de inseguridad entre nuestros vecinos y vecinas las cifras en materia de denuncia de delito a nosotros nos amparan que estamos bastante lejos de la misma realidad nacional no podemos ver cotidianamente en Santiago entre otras y allí podemos poder conocer lo complementario que es trabajar la seguridad desde diferentes enfoques tanto económico social de creación de levantamiento cultural incubadoras de proyectos desarrollo planificación territorial recuperación de espacios públicos entre muchas de las materias que podemos conocer en esta experiencia de pasantía eso gracias bernardita recordemos que estas son pasantías de la asociación chilena municipalidad que hacen convenios fue similar a lo que hizo la IDECO también el año pasado y por cuestiones de tiempo los consejos yo no le había pedido que presentara pero le pido que pueda remitir el informe a los concejales también para que ellos tengan información respecto de la pasantía y cuáles han sido también los aspectos que se pueden involucrar especialmente en el tema de participación comunitaria y trabajo territorial que es muy avanzado en el caso de Colombia y la televigilancia que tienen el sistema de televigilancia que nosotros ya quisiéramos esperamos en el futuro poder hacer eso con el trabajo público privado ofrezco la palabra nuevamente concejales concejala si no hay duda concejala Sofía Contreras gracias alcaldesa buenos días señorita bernardita agradecer esta exposición está revisando esto que nos entregó lo encuentro bastante idóneo adecuado los teléfonos a mano hay que difundirlo bastante para que la gente sepa denunciar porque como decía usted hay una baja en la no denuncia yo creo que esto es una herramienta para eso para poder tener los teléfonos a mano quisiera saber de qué otra forma se puede hacer porque en área mía por ejemplo me llegan denuncias yo derivo pero siempre como que la gente tiene el temor de denunciar y lógicamente yo le explico que a la persona afectada hay denuncias anónimas en fin siempre tiene que hacer la denuncia no un tercero porque no es testigo ¿no es cierto? pero yo creo que en eso hay que enfocar mucho más y aparte de este folleto esta guía no sé qué otras acciones se pueden o tienen pensado tomar para aumentar la denuncia anónima respecto a tome nota de que han trabajado en 15 juntas de vecinos 30 hasta el 27 de febrero había anoté 15 seguramente ah ya vi otro número ya 30 juntas de vecinos entonces por eso lo menciono por la cantidad ¿no es cierto? y como le digo a usted todavía hay personas que están con el miedo de denunciar se trabajaron temas de denuncia seguro dice acá seguridad en el barrio medio ambiente tenencia responsable y no aún no tienen la herramienta yo no sé si esto ya se entregó está como recién saliendo del horno como se dice para entregárselo a los dirigentes esa es una consulta lo otro que menciona el tema que al inicio de este consejo ¿no es cierto? más o menos cuando uno estaba iniciando esta labor yo hice énfasis en algunos proyectos no teníamos la dirección creada ¿no es cierto? se creó se ha trabajado hay un gran equipo que está trabajando y que se ha visto que es un proyecto de los pórticos ya entonces han pasado tres años y recién dice acá recepción y operatividad de proyectos como el pórtico y ampliación de circuitos de televigilancia yo lo he consultado varias veces me dieron respuesta de que eso había con observaciones pero eso fue hace ya más de un año año y medio entonces ¿por qué la tardanza en este tema que es tan importante cuando tenemos dos ingresos de Curanilagua ¿no es cierto? que tienen entrada no solo dos tenemos otras a otros lugares donde pueden ingresar este tipo de vehículos que vienen con patentes adulteradas entonces me preocupa la demora en ese tema y saber cómo se está trabajando también o de qué forma se ha podido apoyar no lo sé no lo he visto quizás me puede aclarar eso el tema del dron que creo que es una herramienta tecnológica importante para poder sobre todo en el sector rural vigilar ¿no es cierto? tener imágenes hay un dron acá entonces no lo vi en la presentación ¿cómo también se han apoyado o no lo han utilizado o es una herramienta que que está ocupada en otra cosa? esas son mis tres consultas no sé si se entendió gracias gracias bueno referente a esta guía de seguridad pública fue un trabajo que personalmente yo realicé empezó el proceso de circulación en el mes de febrero fue muy interesante el proceso de edición gráfica con el equipo de comunicaciones para que pueda ser también un material atractivo entonces estamos en eso con el material aquí pronto a poder compartir en diferentes espacios como cuando vamos a una unidad vecinal ya sea por planificación nuestra o por planificación o por demanda de ellos propiamente tal o de ellas de dirigente dirigente como fue hace un par de semanas atrás en el sector tucapel que ellos nos invitaron a poder compartir el espacio donde les preocupaba algunos incidentes que habían ocurrido en materia de seguridad pública y una pronta respuesta y compromiso a poder socializar todas las herramientas que en esta guía aparecen el tema de la disposición a poder realizar por ejemplo charlas puerta a puerta en diferentes espacios agrupaciones o comunidades para lo que es la difusión del programa de denuncia segura asterisco 4242 el programa del ministerio del interior y seguridad pública está a disposición de todas las comunidades y esto para todos concejales y concejalas en los diferentes espacios de representación que ustedes utilizan ponerlo a la disposición de los vecinos y vecinas y de la comunidad organizada porque si bien como usted lo señala es un desafío permanente el de poder difundir y socializar esta herramienta porque también tenemos un convenio pero ha sido muy poco utilizado que permite que nosotros recojamos la información a la antigua con papel y lápiz pero también están todas estas alternativas respecto al punto que me indica al punto del proyecto de Pórticos bueno ha sido informado a través de los consejos de seguridad que este proyecto tuvo su ERS su aprobación final para poder hacer el convenio de utilización de fondos lo que permite que la municipalidad pueda hacer un proceso de licitación por el monto financiado que son 40 millones de pesos recién el último trimestre del año perdón el último semestre del año 2023 hoy día ese proyecto se encuentra en ejecución vamos con aproximadamente un 60% de avance en el terreno ya pronto a poder estar activo y a disposición de la comunidad cuando esto pase también vamos a difundirlo para cual se conozca cuál es la utilidad que este pórtico tiene pero también se han instalado otros pórticos así que la idea es que es un equipamiento completo ya tenemos ya dos pórticos instalados en lo que es nuestro parque urbano y este viene a ser un tercer pórtico además del equipamiento de fibra óptica e instalaciones necesarias para que en un futuro no tan lejano podamos crecer con estos equipamientos digamos que permitan finalmente tener un mejor control de lo que como usted dice por acceso vehicular entra o sale de nuestra comuna y en una tercera consulta referente al dron de seguridad generalmente nosotros lo ocupamos el equipo personalmente yo hice el curso de capacitación para poder tener la licencia de operación de dron hoy día por ejemplo a los sectores rurales hay que evaluar este recurso porque hay otras cámaras que o sea perdón digo el servicio de dron de la subsecretaría de prevención del delito que tiene la expertise para poder desarrollar estos patrullajes preventivos y ha sido y ha estado en nuestra comuna estuvimos en los cruceros me acuerdo hace poquito estuvieron aquí en nuestra comuna en parque urbano en operativos entre otros pero si la proyección es a ocuparlo y también ya se ha ocupado en planes de fiscalización en el sector central ya esperando poder tener la licencia igual para poder manipular esto de manera responsable como corresponde este equipamiento de dron así que esas son las preguntas gracias bernardita yo solo quería reiterar el tema porque se ha preguntado varias veces por un proyecto depórtico nosotros lo hemos relatado de que este proyecto no tenía proyecto eran recursos asignados pero no había proyecto lo que se hizo fue una asignación directa por parte de la subsecretaría de prevención del delito del gobierno anterior un proyecto de por medio por lo tanto el rs sacarlo implicó formular el proyecto porque no existía entonces esto se reitera nuevamente porque lo hemos explicado en otras oportunidades para poder ejecutar un proyecto de estas características que implica un trabajo técnico que además debe estar respaldado por la normativa vigente tanto en el tema de seguridad pública como los otros temas judiciales a los que nos podemos ver expuestos por utilizar este tipo de tecnología sin un proyecto detrás implica que el rs se sacó recién el año pasado porque estaba la plata pero no estaba el proyecto entonces en eso hay que señalar que al equipo le tocó no solo seguridad pública sino también al equipo de secplan tener que formular el proyecto desde cero porque no había entonces quiero señalar eso porque se deja como que se ha demorado demasiado de acuerdo a la pregunta que se le aconsejala está por supuesto está muy bien preguntar pero se deja la inquietud de que ha sido muy largo el tiempo cuando en realidad el proyecto se tuvo que formular en este periodo porque no existía y fue con la llegada de Bernardita y la creación de la dirección que pudimos sacar adelante la recomendación favorable de la ejecución de este proyecto y iría en proceso como decía Bernardita de poder empezar a trabajar con la licitación por los montos que constituye son montos altos y recordar también que el tema del dron para nosotros fue importante ampliar la capacitación a otras unidades dado que como dice Bernardita para fines de seguridad requiere también de una especialización en seguridad no es llegar y usar un dron así nomás por algo tiene que tener una licencia y además debe estar bien y claro y establecido el objetivo del uso y en ese sentido nosotros lo ampliamos para que lo pudieran usar desde la unidad de gestión de riesgo de desastres desde la unidad que de hecho lo usamos en el verano para poder obtener imágenes sobre lo que estaba sucediendo en las fiestas que se hicieron festivales que se hicieron en la piscina en el parque urbano para poder observar el comportamiento también y los riesgos a los que nos podíamos exponer por el hecho de estar haciendo una actividad en ese lugar eso pero se amplió a otras unidades dado que es un recurso que más bien se puede usar por las otras unidades que por seguridad ya que en seguridad tenemos el apoyo de la subsecretaria de prevención del delito con su programa de drones eso ofrezco la palabra nuevamente el concejal Gavilán y el concejal Fernández gracias alcaldesa saludar a Bernadita bueno quiero partir diciendo de que las consultas nunca 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 están de más siempre hay instancias para volver a preguntar volver a consultar y siempre se hace con con la buena intención de que la comunidad cada vez vaya recibiendo la respuesta más adecuada por lo tanto no veo que haya en eso un inconveniente si la concejal la ha preguntado nuevamente bueno aconsejal perdón pero yo lo dije está bien preguntar lo que no está bien es dejar sentado de que algo sucedió cuando no es así no por eso por eso lo dije está muy bien preguntar estas preguntas aclaran las situaciones si se aclara una dos y tres veces mejor mejor porque eso hace que nuestra comunidad que está viendo el consejo vaya recibiendo la información de buena fuente no no veo la la incomodidad en ese sentido ahora después me deja terminar mi intervención la alcaldesa por favor eh agradecer Bernadita su presentación me parece oportuna y adecuada la gente siempre nos reclama qué se está haciendo qué es lo que se hace por qué no se nos informa y este es el mejor espacio para ello porque tenemos la posibilidad de que el consejo a esta hora está llegando a muchas de nuestras familias y están recibiendo la información de la mejor fuente porque finalmente se crean expectativas comentarios que no que no no siempre vienen al caso entonces eh le agradezco que 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 usted haya aclarado esta situación sin embargo tenemos que tener muy presente que este problema de la seguridad no es un problema solamente de Curanilagüe todos los días encendemos la televisión y las noticias están dándonos tantas situaciones que ocurren en el país eh los diferentes aspectos comercio ambulante que últimamente ha traído muchas dificultades al gobierno y Curanilagüe obviamente que no escapa tampoco a esas situaciones en menor escala obviamente y eso es bueno y es positivo eh sin embargo todavía queda la sensación de que hay que seguir eh esto no es no es el que estén bajando los delitos y lo tengo acá también en la información que nos dio el comisario en el último consejo ¿verdad? que efectivamente han bajado las denuncias eh han bajado también las detenciones por diferentes motivos pero insisto pues no 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 es esta la el fin del proceso estamos comenzando hay que seguir atacando que se haya fortalecido la oficina está bien está bien como decía el concejal si pudiera haber más lamentablemente no es posible pero sería una buena también finalidad y modalidad de poder trabajar de mejor manera así es que eh conforme con su presentación y ojalá esto pudiera hacerse eh no sé pues semestralmente dos veces al año de tal manera que nuestra nuestra población reciba la información adecuadamente y no en base a comentario que es lo que estamos muy mal acostumbrados nosotros en nuestra comunidad eso alcaldesa muchas gracias gracias consejal gracias alcaldesa muy buenos días colegas eh y también a quienes nos acompañan en en esta presentación gracias Bernadita por por los antecedentes que hoy día nos presenta quiero en primer lugar eh agradecer lo que nos presenta en su globalidad y también el enfoque que nos han transmitido hoy día que don Guillermo también valora que tiene que ver con integrar a otras unidades del municipio y a otras instituciones al trabajo de convivencia comunitaria finalmente porque como en algún momento usted lo señaló la oficina eh o el o el departamento de seguridad pública la dirección de seguridad pública de la municipalidad no busca hacer investigación y perseguir delitos directamente sino más bien favorecer en que existan condiciones de sana y libre y adecuada convivencia entre vecinos y vecinas creo que en ese sentido eh ese trabajo de manera de integrar a otros y a otras unidades de la Dideco para poder ir perfilando las conversaciones en los barrios eh nos ayuda en en términos de lo que falta me quedé dando vuelta con lo que dijo Jorge Ortiz en plegaria a propósito de celebrar lo bueno y siempre dejar también en vista lo que tal vez falta me gustaría volver a reiterar una solicitud que hice hace un tiempo atrás respecto a esto que es ver la forma de generar un plan que nos permita estimular la denuncia que esté enfocado específicamente en eso yo me quedé eh preocupado en el último sesión de consejo de seguridad pública comunal por lo mismo que acaba de señalar don Guillermo porque el mayor nos señala que han bajado las denuncias y eso implica que estadísticamente el trabajo de carabineros también tenga que responder a esas estadísticas y eso no nos beneficia cuando la comunidad necesita que sigamos haciendo más esfuerzos siendo más persistente y presentes estar en en todos los lugares entonces hay dos mecanismos usted lo señaló que están a mano y que están con bajo uso el denuncia seguro y la denuncia en papel respecto del denuncia seguro creo que es importante tal vez hacer un énfasis en lugares que están habitados diariamente como los centros de salud y las escuelas de manera que nos ayuden a difundir a hacer llegar esta información y acompañarlo creo yo con una campaña fuerte en radio porque no nos podemos quedar en que las instituciones nos movamos que los recursos públicos estén accionándose pero que la comunidad se quede con la idea de que basta con que salgan las instituciones y que la denuncia no es necesaria y la denuncia es fundamental si no hay denuncia no vamos a mantener la dotación de carabineros ni vamos a poder hacer solicitudes que nos permitan mantener estas dotaciones o pedir servicios especiales por eso creo tan importante que hagamos un esfuerzo en ese sentido para que la comunidad se atreva a denunciar confíe en los mecanismos que hoy día se ofrecen y haga uso de ellos asimismo creo tenemos más de 20 agrupaciones de adulto mayor que creo que estarían muy encantadas de conocer estos mecanismos tanto el denuncia seguro para no sentir que está digamos exponiéndose una persona cuando entrega antecedentes como la posibilidad de entregar un antecedente en un papel en un bosón como lo conversamos acá en algún momento que llegue de manera anónima en un sobrecito y se deje en un bosón de tal manera que no sepamos ni haya un contacto entre personas que están denunciando y recibamos los antecedentes que permitan a carabineros completar la información que hoy día falta en ese sentido quería hacer este alcance valorar como decía la integración de otras unidades pero invitar también a la comunidad que se haga parte en esto su trabajo es hacer las denuncias y más allá que se inician procesos que lleven a un juicio estas denuncias nos sirven para que carabineros puedan trabajar bien y creo que en eso no hay que perderse eso es Nardita muchas gracias alcaldesa sí muchas gracias bueno en nuestra experiencia en el terreno muchas veces como conducta personal humana vamos viendo nuestras actividades en términos gananciales y ahí es donde como usted señala el desafío está en poder incentivar la denuncia no solo en los términos personales y gananciales que buscan la persecución penal en algunos casos acogemos su proposición con el equipo estamos llanos a poder ocupar estos espacios y así también lo va a ser antes bueno desde el 2023 desde julio en adelante hemos podido estar con mayor despliegue y alcance de acuerdo también a la cantidad de funcionarios que podemos estar en el terreno y así esperamos seguirlo haciendo Arcandesa si una duda gracias disculpe mire lo que pasa es que me la aclaró si don don Guillermo pero de todas maneras quería porque estaba revisando ahora y me di cuenta no es cierto de que hay un tema relacionado con educación que me decía que sí porque participa también alguien del área de educación de comembrecia escolar sí entonces por ese lado también es muy importante recalcar de que pueda llegar toda esta información a los colegios reuniones periódicas a través de la misma encargada porque como decía el colega no es cierto la baja de incidencia en la denuncia permite que sigan pasando cosas y que no nos demos cuenta no estén en la estadística entonces lo quería sugerir y también saber si participa porque también veo temas y lo vi en la presentación de medio ambiente ¿participa alguien del área medio ambiente en la mesa? de seguridad en las reuniones en el consejo en el consejo sí cuando hay algún tema en especial puede participar cualquier persona como ha sido también la convocatoria a los concejales sí y también cualquier agrupación que pueda participar los consejos tienen carácter de reservado y de público y en en el desarrollo del año 2023 no vimos ninguna materia que fuera de reserva privada por lo tanto por eso es que la iniciativa de este año es poder ir a los territorios y que participe la gente conozca cómo se desarrolla esta dinámica y poder interpelar igual a las otras instituciones es la respuesta que esperamos no tan solo municipal sino que nosotros como municipalidad activando a esta red ya y la última consulta que se me había quedado es respecto a cómo se está abordando el tema a propósito también que hoy día es un día tan especial para no sé esto nuestra sociedad el día del autismo los temas los ruidos ayer se hacía mención ¿no cierto? del tema y se está viendo la fiscalización pero lamentablemente esto ocurre en las tardes noches cerca donde vivo pasan y pasan entonces las personas me avisan yo le digo haga la denuncia pero sabemos también que esto es complejo porque a veces eso lo ponen para estas carreras o eventos que hacen y finalmente a veces eso lo sacan en fin no hay cómo poder buscar la instancia para poder hacer la denuncia o la advertencia para que esto no siga ocurriendo porque de verdad que afecta no solamente a personas que tienen alguna condición adultos mayores sino que todos nosotros que a veces necesitamos cualquier persona dormir bien entonces ¿cómo se está abordando? ¿cómo se puede trabajar en ese tema en apoyo con carabineros? eso era mi última consulta bueno hay dos acciones la primera tiene que ver con la que usted indica referente al control el mayor ya recogió esta solicitud en el consejo de seguridad pública desarrollando su compromiso a poder fiscalizar el área de tránsito y en nosotros el área de comercio por camionetas entre otros ya estamos en constante comunicación hoy día con la agrupación y es es primordial ser una puerta abierta a las demandas y a las inquietudes que ellos nos puedan expresar y una segunda iniciativa pero ya que viene a responder en el mediano plazo tiene que ver un poco con la implementación del aparcadero municipal que es un trabajo que se está desarrollando en conjunto con varias direcciones de esta municipalidad y en conjunto con la empresa privada y carabineros la delegación presidencial también porque pasa muchas veces que este problema tiene mayor incidencia porque hoy día es muy complejo poder sacar un auto de circulación si nosotros tener una dependencia donde alojarlo por lo tanto ahí ya vemos que son dos pasos el primero de fiscalización y el segundo con control más fuerte ya cuando estemos en la marcha de poder implementar este problema histórico que tiene nuestra comuna ya que nunca se ha realizado un remate de vehículos y ha generado atochamiento como ya lo ha señalado usted en algunos de sus puntos varios referente a las dependencias que hoy día son actualizadas o sea ocupadas para ese fin así que va por dos componentes lo del control inmediato tenemos una jornada de fiscalización también en que los mismos funcionarios que trabajan desde la vereda de la fiscalización ya sea la unidad de inspección o carabineros necesitan también conocer un poco del enfoque y ponerse los lentes digamos de poder observar ciertas conductas que perjudican a los niños o personas adultas con autismo y en ese sentido estamos desarrollando ese compromiso que fue comentado que fue solicitado y que fue dialogado en el último consejo de seguridad pública correspondiente al mes de marzo para poder desarrollar y mostrar cómo se van dando cumplimiento de sus compromisos en el próximo consejo correspondiente muchas gracias si no hay más preguntas entonces muchas gracias directora a través suyo también al equipo que usted dirige y bueno a todo el consejo de seguridad pública comunal que se reúne mensualmente entiendo que el mes de abril no hay porque se considera la cuenta pública como sesión porque hay que dar cuenta ahí precisamente pero de todas maneras transmitir igual al resto que el consejo ha recibido el informe respecto a la actuación 2023 y las proyecciones 2024 muchas gracias muchas gracias que tenga buen día igualmente don Juanita lo puede indicar a un José Parado debería estar fuera para el siguiente tema muy buenos días buenos días en el segundo no perdón en el tercer punto cuarto punto en el cuarto punto tenemos una solicitud de acuerdo de consejo para una modificación presupuestaria del departamento de educación con ordinario 208 que va a ser presentado por don Alejandro Cuevas y con la presencia del director del jefe del departamento de educación municipal don José Parado aló buenos días señorita alcaldesa señorita Sofía concejala concejales la audiencia que puede estar en este momento viendo este consejo se viene a ver el tema de modificación presupuestaria entre ingresos y gastos presupuestarios con el oficio 208 aumento de ingreso en la cuenta contable de ingreso 115 0503 003 999 otros por 284 millones 098 se solicita este aumento para para esta cuenta de ingreso por transferencia realizada con fecha 18 de marzo del 2024 correspondiente a la indemnización por retiro de docentes año 2020 cuenta 115 1012 ingreso por percibir se aumenta dicho monto por un saldo inicial de caja correspondiente a la distribución año 2024 por ingreso por percibir por una cantidad de 217 millones 720 mil pesos total aumento de ingresos 501 millones 818 mil pesos aumento en gastos presupuestarios a la cuenta 215 2103 otras remuneraciones asignaciones por desempeño por un monto de 284 millones 098 que corresponde a la cuenta de indemnización que hay que cancelar a estos 10 funcionarios de la educación 215 2201 alimentos y bebidas por 15 millones de pesos 215 2202 textiles vestuario y calzado por 15 millones de pesos 215 2203 combustible y lubricantes por 20 millones de pesos 215 2204 materiales de uso de uso de uso consumo por 30 millones de pesos 215 2205 servicios básicos 20 millones de pesos 215 2206 mantenimiento y reparaciones por 30 millones de pesos 215 2208 servicios generales generales 15 millones de pesos 215 2209 arriendos por 5 millones de pesos 215 2211 servicios técnicos y profesionales por 20 millones de pesos y la cuenta 215 3407 deuda flotante por 47 millones 720 mil pesos total aumento presupuestarios 501 millones 818 mil pesos eso es muchas gracias don Alejandro ofrezco la palabra a la concejala creo que esto fue visto en comisión si no me equivoco concejal Fernández gracias alcaldesa muy buenos días don José buenos días don Alejandro bueno comentar alcaldesa que el día de ayer pudimos recibir a don Alejandro en la mañana en la oficina de concejales y concejala pudimos participar algunos de los integrantes de este consejo municipal y hacer algunas consultas respecto de esta modificación que como dice bien don Alejandro viene a aclarar el saldo inicial de caja reconociendo algunos saldos disponibles que estaban en las cuentas y que hoy día se vienen a reconocer en esta modificación asimismo como se distribuyen también en el detalle que se acaba de presentar ayer no habían mayores dudas de esto al contrario si lo que salió como inquietud es la posibilidad de como concejales tener una conversación de trabajo para poder darle algunas vueltas a el informe que se nos presentó en la última instancia de parte de los auditores y seguir resolviendo dudas en esa línea respecto de las dudas que vayan apareciendo también desde el consejo pero desde esta modificación no hay mayores dudas al menos manifestadas el día de ayer si hay alguna duda espero la puedan manifestar también los colegas muchas gracias gracias consejal ofrezco la palabra si no hay consejal muy buenos días gracias por venir al consejo municipal yo tengo una duda quizá no está tan puntualizada en esta modificación pero sí me gustaría aprovechar la instancia para saber sobre las reparaciones de los equipos de las maquinarias del transporte esta está establecida con alguna algún servicio mecánico en particular ¿quién visa cuando se entregan los buses por ejemplo si un bus tuvo problemas con el parabrisa estoy suponiendo ¿quién visa que queda en buen estado o en mal estado cuando se entrega? eso me gustaría saber si pudiesen darnos alguna respuesta al respecto muchas gracias a ver el tema de arreglos de de estos vehículos generalmente ahora se le está solicitando al encargado de entre comillas de transporte que saque fotografías de cómo está el el bus en el momento cuando se va a reparar y después cómo queda nuevamente para poder justificar el tema del de la factura cuando se va a cancelar entonces se está tratando de hacer de esa manera ahora cuando se pagan estos servicios inclusive de mantenimiento y reparación de edificaciones lo mismo se está tratando de pedir eso la fotografía de antes y el después muchas gracias prezo la palabra si no hay más dudas entonces solicito a ustedes acuerdos para la modificación para aprobar la modificación presupuestaria del departamento de educación municipal con ordinario número 208 quienes estén para aprobar muchas gracias gracias a ambos si está el equipo de salud que pueda pasar por favor buenos días señora gisela gisela nos va a presentar la modificación presupuestaria de salud según ordinario número 248 buen día señorita alcaldesa señores concejales señorita concejalia los que están presentes y los que ven desde la casa les vengo a presentar el ordinario cierto 248 de una modificación presupuestaria donde influyen las cuentas 115 12 10 de ingresos presupuestarios que aumenta en 4 millones y la cuenta 215 22 12 9 9 otros por 4 millones esto es cierto por el tema de las NICS donde señala cierto que lo que sobre los saldos de ingresos de vengado y no percibidos tienen que pasar ingresos por percibir y esa sería la modificación ¿sí? sí muchas gracias por la descripción esto entiendo que también fue revisado por comisión por la comisión de salud ya perfecto concejal cierra muchas gracias saludar a la señorita Gisela solo agregar que fue visto en comisión por la gran mayoría de los colegios concejales presentes y pudimos consultar sobre las dudas en esa instancia entonces si de haber alguna otra duda no habría inconvenientes en que se planteara también muchas gracias gracias consejal ofrezco la palabra por si hay alguna duda respecto de esta modificación ok entonces solicito a ustedes poder acortar la aprobación de la modificación presupuestaria de salud con ordinario número 248 y expuesto por la señora Gisela en este acto quienes estén por aprobar muchas gracias 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 señora Gisela y don Claudio Peñalillo en el siguiente punto por favor don Juanito si no está hay que sí por favor gracias gracias Gracias. 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 Presidente Alejandra. Consejales. Consejales. Vengo a presentar la modificación ordinaria presentada mediante ordinario 103, que es una modificación para aumentar gastos en dos cuentas, que es la cuenta 3102, 004, 008, señalización horizontal en 4,290 y en la cuenta 3102, 004, 0010, construcción del lomo de toro por 1,830. Esta se financia con la disminución en gastos en la cuenta deuda flotante 3407 por los 6,120 que corresponde a ambos gastos, que este aumento de gastos corresponde a unas facturas del año 2023 que llegaron ahora y debemos cancelarla con presupuesto del año 2024, que son de unas adquisiciones de señalización de pinturas principalmente de la dirección de tránsito. Eso. Gracias, don Claudio. Ofrezco la palabra, consejales. Si no hay duda respecto de este punto, entonces solicito a ustedes el acuerdo para la modificación presupuestaria municipal del ordinario número 103 y expuesto por don Claudio Peñalillo en este acto. ¿Quiénes estén para aprobar? Muchas gracias, don Claudio. Gracias, hasta luego. Y administración municipal y don Julián Castillo, que pueden hacer ingreso, por favor. Buenos días, bienvenidos. En el punto número séptimo y también por algunas dudas que han surgido y además para poder informar a este consejo sobre lo que ha significado la creación de la unidad de servicios generales, yo he solicitado que la administración pueda presentar este punto en el que se exponen las gestiones realizadas por esta nueva unidad de servicios generales que con acuerdo de consejo se creó el año pasado. Administrador. Muy buenos días, alcaldesa. Muchas gracias. Saludar a los concejales, a la concejala, a Donaldo y también a la comunidad que hoy día no se ve vía la transmisión online. Alcaldesa, hoy día, de acuerdo a lo que usted nos ha solicitado, queremos dar cuenta respecto a el trabajo realizado por la unidad de servicios generales, que nace también a través de un acuerdo de este consejo municipal, que con fecha 26 de mayo, a través del acuerdo número 335, se modifica el reglamento interno de nuestro municipio y con ello se crea la unidad de servicios generales, entregando cinco funciones principalmente, que están contenidas ahí en el reglamento, y que tiene que ver también con una necesidad que usted nos había planteado y que se venía también trabajando con los equipos locales respecto a esta necesidad que existía de que una unidad en específico se hiciera cargo de muchas labores que al momento eran cubiertas por diferentes departamentos o direcciones que muchas veces no tenía que ver con su razón de ser principal. Por lo tanto, había una utilización de recursos que muchas veces tenía que ver con la comunidad para resolver situaciones de ámbito interno. Bueno, es por eso que previamente también nosotros nos reunimos en comisión para hacer este planteamiento a los concejales. Vimos algunos modelos que se utilizaban también en otras instituciones. Y ahí, luego de ese trabajo, cierto, es que se aprueba en mayo del año pasado esta unidad y la que comienza a funcionar el 24 de julio del 2023. Habiendo transcurrido una cantidad de meses, nosotros queremos dar cuenta también del trabajo realizado a través de una pequeña presentación que estará a cargo de don Julián Castillo, que es el encargado de la unidad de servicios generales, con la señorita Paula Rivas, que es apoyo de la unidad. Así que agradecemos también este espacio para poder entregar esta información. Gracias. Buenos días, estimados concejales, concejala, señorita alcaldesa y todos aquellos que nos están viendo. Bueno, los temas que vamos a exponer hoy es el estado de los avances de las gestiones de la unidad de servicios generales. Plan de trabajo y prioridades 2024. Protocolo de gestión de flota de vehículos. Nuestro enfoque ha sido brindar apoyo a las diferentes necesidades y solicitudes que puedan surgir en el día a día de las diferentes dependencias. Otra es mantener en óptimas condiciones la infraestructura, equipos y máquinas también de las dependencias, asegurando el cumplimiento de la normativa legal vigente y control de los vehículos municipales. Mantener un entorno seguro, amigable, bien gestionado para todos. Atender y resolver problemas desde la coordinación de equipos de trabajo, de trabajos hasta los suministros de materiales esenciales. Otra es fortalecer las condiciones laborales de los funcionarios y también nos hemos enfocado en desarrollar planes y estrategias para llevar a cabo un mantenimiento preventivo y correctivo eficiente de todas las infraestructuras, máquinas y equipos de las dependencias. Las coberturas que estamos brindando actualmente representan una cantidad de 28, donde el Departamento de Salud y Departamento de Educación hemos apoyado en un bajo nivel, pero que en cierta parte se ven beneficiados también. Nosotros recibimos las solicitudes a través de un formulario de reporte de condiciones, el cual diseñamos en la unidad, el cual los funcionarios hacen su solicitud, llenan varias preguntas y nos llega a nosotros a un formulario. Ahí podemos gestionar a grosso modo todas las solicitudes y hacerle un seguimiento y trazabilidad de cada uno que nos solicitan. También llegamos a una matriz de condiciones donde caracterizamos y priorizamos las solicitudes. Le ponemos si la prioridad es alta, media o baja, describimos la solicitud y evidenciamos el antes y el después de las solicitudes. Acá tenemos un poco de la estadística de la matriz que les mostré anteriormente. Hoy día tenemos más de 350 solicitudes expuestas, pero acá esta tabla fue actualizada el 20 de marzo del presente año, el cual podemos ver que el 65.13% ha sido concluidas, el 22.37% está en proceso y 22.50% no ha sido iniciada. Aquí vemos una de las gestiones ejecutadas que ha sido bastante relevante en la unidad de servicios generales, el cual fue la limpieza de las vigas metálicas de las ventanas, donde no solamente eliminamos el trabajo en altura, sino que diseñamos un equipo de ingeniería para eliminar esas condiciones de riesgo que se ven expuestos a nuestros colaboradores. En la foto de la izquierda vemos cómo estaba antes o veamos la foto de la mitad, vemos cómo la aspiradora que diseñamos va limpiando la viga. Acá vemos el antes y el después de las panderetas ubicadas en recinto de vialidad, el cual se encuentra con un alto grado de deterioro y podría ocasionar lesiones a los transeúntes como tanto a los funcionarios. También mejoramos las condiciones laborales de los trabajadores. También quiero enfatizar que no solamente estamos mejorando las dependencias, sino que también le damos un valor añadido a la comunidad, porque ahí estamos mejorando también las condiciones del entorno de alrededor. Aquí podemos ver, bueno, a pesar que no está culminado este proyecto, sí podemos ver el gran cambio significativo que va a tener la biblioteca, el cual también mejoramos la parte estética, el entorno laboral y condiciones de seguridad, debido a que el material que estaba construido, la madera, estaba bastante desgastada y estaba a punto de caer. Otro de los roles importantes que ha hecho la Unidad de Servicios Generales es recuperar aquellos espacios donde están desordenados, donde estaba ausente el orden y la limpieza. Como podemos ver en las imágenes de la izquierda, vemos cómo era el antes y en la mano derecha está lo que es ahora. Ahí mejoramos la organización, la limpieza y mejoramos la ocupación del espacio también. Aquí, esta fue una solicitud que nos llegó para instalar un mudador acá en el edificio consistorial. Y como siempre hemos estado preocupados también con el compromiso hacia la sociedad, hacia nuestra comuna, no solamente instalamos un mudador acá en el edificio, sino en cinco dependencias más. Aquí vemos lo que era anteriormente el mesón de informaciones en la parte izquierda. Si bien tenía más vida útil, pero no tenía mucha funcionalidad con aquellas personas o usuarios que nos visitan con condiciones con discapacidad. El mesón que tenemos a la derecha fue diseñado bajo las normas chilenas para prestar el mejor servicio a nuestros usuarios. Y también fue diseñado con un techo retráctil para proteger a los trabajadores que están expuestos al sol. Acá vemos un claro ejemplo de lo que es trabajar en equipo, que es fundamental para generar grandes cambios. Aquí no gastamos recursos en materiales, y con esto pudimos generar este cambio que mejora la iluminación del lugar y la estética. Hemos venido trabajando mucho en los baños de todas las dependencias, que nos parecía bastante crítico por las condiciones que estaba, a pesar que la foto que está a la izquierda no refleja cómo realmente estaba, porque luego de eso sufrió un robo y quedó bastante expuesto a malos olores y también al lado de ese baño queda una cocina donde nuestros funcionarios hacen consumo de los alimentos. Quisimos intervenir en este baño, como pueden ver en la parte izquierda, desde lo que antes y lo que va ahora es lo que está en la foto de la derecha. La unidad de servicios generales también nos preocupamos por hacer propuestas siempre en busca de la mejora del entorno laboral de nuestros trabajadores. Aquí podemos ver cómo era el baño de PMU, mujeres, en el lado izquierdo, y el lado derecho podemos ver el diseño o la propuesta que realizamos. Y aquí podemos ver cómo va quedando el resultado de esas gestiones de la parte de la unidad de servicios generales. También quisimos pensar a futuro y hacer puertas que puedan entrar las personas con discapacidad. Todo lo que estamos haciendo, también estamos pensando en estas personas con estas condiciones. Esto genera un gran cambio o un gran impacto positivo a los funcionarios y es un motor de motivación también para los que trabajan allí. Porque cuando comenzamos a hacer estas mejoras, como que todo el personal se motivó a arreglar sus oficinas, a hacer cambios, a solicitar los materiales para recuperar los espacios que estaban antes olvidados. Aquí vemos también en la oficina de PMU lo que era la cocina. Era imposible transitar dentro de ese espacio. Así en la derecha vemos cómo está quedando ahora. Estamos generando ambientes donde el funcionario también pueda consumir su alimento con tranquilidad y no exponerse tanto a riesgos biológicos. Bueno, también nos preocupamos mucho y creo que aquí es fundamental decir que mantener los equipos y máquinas que actualmente contamos acá en el edificio, en la dependencia es fundamental para siempre prestarle servicio continuo de todos estos servicios que nos brindan estas maquinarias. Aquí vemos la caldera y el grupo electrógeno que anteriormente no estaba en funcionamiento. Ahora se le lleva un control cada 15 días, igual le hacemos un mantenimiento preventivo, le damos arranque también y así aseguramos que cuando haya esas cortes de luz o interrupciones de luz, de energía de luz, podamos continuar con el servicio. Nosotros también tenemos un tanque de agua que almacena 28.000 litros en su capacidad máxima. Tenemos entendido que no funciona hace muchos años desde que se construyó el edificio. Hicimos recuperarlo, ya comenzamos con las bombas, motobombas, las recuperamos, la cañería, pero si no se nos sigue presentando la filtración en las paredes. Y eso es lo que estamos trabajando ahora para poder, para gozar de este servicio. Si bien sabemos, Chile tiene un alto grado de sismo y puede que a futuro se pueda haber interrumpido este suministro tan esencial y nosotros como municipalidad tenemos la responsabilidad también de brindar un servicio continuo a nuestro edificio. También estamos abordando lo que son termos eléctricos, también mejorando las condiciones laborales de las personas que hacen el aseo. Antes lavaban con agua fría y ahora están lavando con agua caliente. Aires condicionados, ascensores y otros. La unidad de servicios generales, si bien estamos mejorando la infraestructura y servicios básicos, también nos preocupamos por la optimización de recursos. Aquí vemos varios ejemplos. Uno es, como pueden ver acá en el salón del consejo, cambiamos las luminarias por tecnología LED. Estamos ahorrando por cada una 10 watts. Si lo multiplicamos, si lo sacamos un porcentaje, estamos ahorrando 37% de la energía que consumimos. Es generando un impacto positivo al medio ambiente también y en la reducción del consumo de energía. También nos hemos preocupado por la mantención de los flusómetros, que es lo que hace la descarga de las tasas de baño. Con solo hacer una pequeña limpieza, estamos ahorrando hasta un 38% del agua que consumimos. Entonces, es demasiado. Y los productos de aseo, acá en el salón de consejos hicimos una prueba piloto, donde antes se utilizaban dos productos para hacer la limpieza del piso y ahora estamos utilizando solamente uno, que no solamente mejora la apariencia del piso, sino que también mejora la productividad de las personas que hacen el aseo. Adelante se lo voy a demostrar. Aquí es un claro ejemplo, una cotización que recibimos por más de 4.200.000 y a la derecha vemos una compra que realizamos por 117.000 pesos, el cual estamos reduciendo un 80% del valor cotizado. Este es el ejemplo que le ponía, lo que es la foto de la izquierda. Vemos cómo quedaba el salón de consejos antes, cuando se utilizaban los dos productos y en la derecha vemos cómo queda con el nuevo producto que estamos en prueba piloto todavía. Aquí me detengo un poco porque hay muchas sillas que podemos recuperar y podemos ahorrar muchísimo dinero y así generar un impacto de la huella de carbono o reducir la huella de carbono de nuestro planeta. Aquí recuperamos las sillas con género y con una agrapadora eléctrica y en poco tiempo. A lo que voy es que con cambios como estos, que no nos cuesta mucho, podemos generar un impacto positivo para todos. Actualmente estamos en mejorar los espacios de las oficinas. Aquí vemos cómo era el antes y el después. Mejoramos un 15-20% del espacio y también estamos suministrando archivadores o racks y muebles que también mejoran aún más, hasta un 30% de la capacidad de espacios de las oficinas. Mejorando obviamente también el orden y la limpieza del mismo. A continuación le voy a dejar con la señorita Paula que nos va a exponer varios temas y gestiones que ha venido desarrollando la unidad de servicios generales. Gracias. Hola, buenos días a todos los presentes. Bueno, nuestra unidad también tiene como objetivo principal brindar propuestas de mejora en el control de la información, así como también la innovación de estas nuevas transformaciones digitales que estamos viviendo. Aquí vemos cómo se lleva el control actualmente de la trazabilidad del consumo de los insumos de aseo, el cual se lleva en una hoja escrita a mano donde fácilmente se puede perder la información o puede haber error y baja confiabilidad del inventario. Además se dificulta bastante contar con información actualizada o a mano. Con esta nueva propuesta digital podemos llevar el inventario actualizado, ¿cierto? En el tiempo, además que lo diseñamos con alerta de stock cuando se encuentren bajo los productos o los insumos de aseo. También podemos ver las personas que se encargan del retiro, cuándo se realizó el retiro, la hora en que se realizó el retiro. Esto para poder brindar una mejor base de datos confiable para nosotros. También actualmente seguimos trabajando en este nuevo sistema para poder, cuando estemos en el inventario bajo o sin stock, arroje una alerta al responsable de realizar la compra. También para estalentizar los procesos es que hemos venido desarrollando protocolos, procedimientos e instructivos donde describimos el paso a paso de las diferentes tareas que realizan, en este caso los trabajadores que nos apoyan en el aseo. Como se puede evidenciar en el ejemplo, este procedimiento también promovimos la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros colaboradores colocando mensajes o pautas de referente a estos temas. Bueno, a continuación daré a conocer las proyecciones del 2024 en la Unidad de Servicios Generales, donde expondré de forma simplificada las diferentes necesidades que estamos y queremos abordar. En este Plan 2024 destacamos la importancia de poner énfasis a estos temas que generan gran impacto, el cual nuestra prioridad hoy en día es la implementación y refuerzo de sistemas de seguridad en las dependencias y la gestión de flotas de vehículos municipales. Bueno, dentro de nuestro objetivo está la mejora de infraestructura, como por ejemplo los baños, la fachada, los cierres perimetrales, en la implementación y refuerzo de sistemas de seguridad, por ejemplo las protecciones, las rejas, las alarmas, las iluminaciones. En cuanto a los insumos materiales de construcción, tenemos los insumos de materiales de aseo, los repuestos, los materiales de oficina, entre otros. En cuanto a los mobiliarios, se desglosa los archivadores, las sillas de escritorios, los casilleros, los racks, etc. En las condiciones de entorno laboral, como redistribución de espacio, generar espacios de inclusión y también la climatización. En la flota de vehículos, es poder llevar un control de la información en cuanto a la documentación, control en la ocupación, control de combustible y cumplimiento también de las normas actuales vigentes. En cuanto a los mantenimientos, se encuentran, como dijo mi compañero, las calderas, los grupos de electrógeno, entre otros. Y en cuanto a documentación, es la creación de protocolos, procedimientos, instructivos, especificaciones técnicas, entre otros. Como los temas prioritarios a abordar en la seguridad, hemos venido trabajando en el levantamiento de información y necesidades de las dependencias, como se puede observar en esta tabla, en la cual describimos la cantidad de recursos que se requieren para refuerzos de seguridad con sus respectivos valores. Cabe destacar que la información se presenta distorsionada por seguridad. Bueno, los recursos que también se describieron, disculpe, que también se describen aquí, son las cámaras, las iluminaciones, las rejas, poner concertinas. Y lo que pretendemos con esto es que no solo cubrir las necesidades actuales de ahora, sino que también cubrir las necesidades para un futuro de las dependencias actuales que no requieren ahora de refuerzos, pero sí que pudieran requerir más adelante. Tenemos los planos de las dependencias donde vamos identificando los puntos a reforzar. Los categorizamos como blanco cuando es seguro, como amarillo cuando es seguro, pero requieren refuerzos, cuando es naranjo requieren refuerzo, requieren, pero refuerzo inmediato, o cuando es de manera urgente. También tenemos un cuadro donde resumimos las necesidades de las dependencias y cabe resaltar que este es un ejemplo y que no representa un caso real. Para la flota de gestión de vehículos, nos basamos en una auditoría previa, en el cual se hizo un levantamiento de varias preocupaciones generadas, donde también se plantearon varios desafíos y puntos que constituyen un elemento para el trabajo de la institución. Por lo tanto, estamos abordando todas las acciones no conformes para garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos y del sistema. Aquí brevemente explico cómo estamos llevando actualmente el control de la información de cada uno de los vehículos municipales. Contamos con todos los antecedentes, tanto del vehículo como de los encargados. Nos parece súper importante poder mantener actualizada esta información descrita en esta matriz, debido a que contamos con parámetros también que nos arrojan cuando alguna documentación o mantenimiento se encuentran próximos a vencer. Es por eso que también tenemos indicadores dentro de la matriz, que son indicadores semáforos, que cuando está en verde hace referencia a la documentación que está vigente, cuando está en naranjo es la documentación que está próxima a vencer, y cuando está en rojo es cuando está vencido. Por la alta cantidad de información que se maneja referente a los vehículos, es que diseñamos un sistema que podemos obtener información a la mano, como por ejemplo, si quiero saber cuándo son los vehículos que no cuentan con botiquín o cuentan con botiquín vencido. Y podemos hacer una muestra ¿De cómo funciona este dashboard? Ya. Por ejemplo, si quiero saber cuáles son los vehículos que cuentan con botiquín, ahí nos entrega los departamentos y las patentes, el tipo de vehículo y las cantidades que son de los vehículos que no cuentan con botiquín. Esto funciona también para ver los vehículos que cuentan con permiso de circulación, revisión técnica, chalecos de seguridad, botiquín, extintor, que es súper importante también poder contar con los vehículos municipales. Eso más que nada, grandes rasgos. Bueno, en cuanto a protocolo y procedimiento de la flota vehicular, llevamos un 90% de la documentación requerida para garantizar el funcionamiento eficiente y confiable de la gestión de los vehículos, como por ejemplo los procedimientos de cómo solicitar un vehículo municipal, cómo solicitar los mantenimientos, la responsabilidad del conductor, la responsabilidad de los funcionarios, las revisiones que se deben realizar para mantener la continuidad del servicio, inclusive cuando es de urgencia y emergencia. Actualmente también estamos desarrollando un sistema de disponibilidad de vehículos para optimizar aún más el control. Finalmente, el objetivo es poder dar a conocer a la comunidad el sistema de requerir vehículos, asegurando las condiciones mínimas, los mecanismos de control y la optimización en el uso de recursos. Esto también, el protocolo a grandes rasgos es poder estandarizar y que se les dé un único manejo. Bueno, agradecemos inmensamente a todos por escuchar nuestras gestiones, por aquellos que han aportado un granito de arena también directamente a la Unidad de Servicios Generales e indirectamente a los beneficiados. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por la presentación, directo al administrador también de donde depende esta unidad. Recordemos que era una necesidad también internamente, ya el administrador lo mencionó, respecto de cómo se desviaba muchas veces esfuerzo en tratar de mantener algo que sin la especialidad terminaba siendo una tarea adicional para los equipos que tenían obligaciones externas. Y por otra parte también, y como se ha evidenciado, la notoria malutilización en algunas oportunidades, involuntaria probablemente, de recurso. Y por otra parte, y es lo último que señaló Paula, ¿cierto?, lo que implica el que los funcionarios para hacer sus gestiones, para hacer sus funciones en terreno, requieren de traslado, que fue también una preocupación que señalaron los funcionarios en las primeras reuniones que tuvimos al inicio de este periodo de administración, de que no lograban ir a terreno porque no tenían en qué. Entonces, esto viene un poco a buscar esas soluciones para poder estar más disponibles todas las herramientas que tiene el municipio para prestar un mejor servicio a la comunidad. Ese finalmente es nuestro objetivo, que se preste un mejor servicio, maximizando el uso de los recursos que tenemos y dándole mayor eficiencia y eficacia a las acciones. Ofrezco la palabra, si hay pregunta respecto de esta materia recién presentada. ¿No? Consejal Fernández y Consejal Gabilán posteriormente. Gracias, alcaldesa. No tengo ninguna consulta. Quiero agradecer la presentación y el trabajo que se viene realizando. Creo que en algún momento lo planteé por las sedes de juntas de vecinos. La falta de mantención de los edificios que son de uso comunitario y público nos significa un costo tremendo a la vueltecita. Entonces, nos implica la reposición, la recuperación de espacios, lo que significa ya entrar en obras civiles que transformen los edificios y los vuelvan a recuperar y poner en uso. Eso nos ha dolido en caso de algunas sedes que estando recién inauguradas nos daban cuenta que al año siguiente ya tenían problemas porque las bajadas de agua no estaban limpias. Asimismo, un montón de detalles. Creo que la presentación que hoy nos han traído refleja muy bien cómo este efecto de cuidar el espacio en el que trabajamos, en el que recibimos a nuestra comunidad, creo yo mejora mucho el ánimo de quienes están atendiendo dentro de estos lugares. Preocuparse por la casa creo que ha sido la señal y en ese sentido les agradezco muchísimo el trabajo y el compromiso que han tenido también a propósito del detalle con el que hoy día nos muestran cómo se visualiza la gestión de los recursos y los medios que tenemos como municipalidad. En especial, creo que me llama mucho la atención a mí al menos el monitoreo que se hace del uso de vehículos y el que estos estén al día con sus mantenciones y con todos los requerimientos de seguridad respectivos. Felicitarles por este trabajo, tanto al administrador como también a este equipo y agradecerles nuevamente por esta presentación y como digo, el reflejo de cuidar nuestra casa habla muy bien de las intenciones que tenemos de cómo queremos recibir a quienes nos visitan y nos piden su colaboración. Así que creo que en ese sentido este es el reflejo con el que me quedo y les agradezco también, como digo, el trabajo que se ha hecho. Gracias, alcaldesa. Gracias, concejal Gavilán. Gracias, alcaldesa. Bueno, la idea era también plantear lo mismo que hace mi colega. El ordenamiento que se ha producido en nuestra casa. Gracias a este equipo. Pero yo quiero consultar, Julián, por algunas solicitudes que hicimos nosotros para nuestra oficina hace un tiempo. No sé si está en su conocimiento. Por ejemplo, una fotocopiadora que ya está en condiciones de no uso, no está cumpliendo sus funciones, ¿verdad? Que fue solicitada dentro de uno de los consejos. También cuando usted mostró alguna fotografía del exterior del edificio, recordar que hace un tiempo atrás también planteamos el tema de esa madera que no sé cómo se llama, tiene un nombre. Quebrasoles. Sí, sí, pero tiene un nombre que protege. Quebrasoles. Eso, quebrasoles. Que ya cumplió su tiempo útil, ¿verdad? Y usted también nos contaba en alguna ocasión de que había una forma de cómo solucionar eso. Entonces, consultar en qué etapa va la gente. Dice, ¿qué pasa con la municipalidad que se está viendo tan fea cada día por fuera, por lo menos? Eso, alcaldesa, muchas gracias. Buenas. Bueno, con respecto a la fotocopiadora, que también es una impresora, al momento que usted hicieron la solicitud, se hizo la gestión. Actualmente se encuentra en proceso de escoger el proveedor por parte de Don Juan por informática. Pero eso se gestionó enseguida. Con respecto a los quebradistas, sí, bien lo que usted dice, concuerdo con usted. Hemos venido, digamos, realizando un plan estratégico para que no solamente garantice los quebradistas a corto plazo, sino a largo plazo. Es por esto que hemos venido investigando varios tipos de materiales que podemos colocar y que sea de alta durabilidad y resistencia. Actualmente tenemos una propuesta. De hecho, tenemos ya las bases listas, esperando el presupuesto para comenzar a licitar. Y es un material que viene de aluminio por dentro y por fuera. Es de WPC, que es un tipo de material como plástico. Y, a su vez, ese quebradista también simula madera para no perder la esencia de lo que se construyó el edificio. Por otro lado, estamos avanzando. Ya nos falta una cotización para retirar los quebradistas porque sabemos que representa un alto riesgo para todos los transeúntes. De eso hemos venido conversando con la señorita alcaldesa y Don Durbal, que esta es una prioridad hoy día. No sé si le contesto su pregunta o tiene alguna más. Gracias. Ya, con gusto. Consejal Ortiz y luego el consejal Calzari. Gracias, alcaldesa. Agradecer la presentación completísima que los dan a conocer. No obstante, yo también tenía la consulta de las fachadas de la municipalidad. Ya que yo vivía pasando un día y se desprendió un peso de menos mal que esto no cae donde pasa la gente, ¿ah? Por ese lado de ahí. Porque un día también por la oficina nuestra fueron algunos trabajadores de los programas, digamos, y empezaron a echar abajo para que pudiera desprenderse, digamos, y no tuviera ese problema. Pero posterior a eso se desprendió algo y cayó. Entonces también tenía esa preocupación. Lo otro que no percibí fue el tema del centro cultural, la casa. Yo otro día tuve una reunión ahí con una amplia participación y lo abrió la puerta de allá, no el frente. No se puede todavía. Por el lado atrás, por dar un nombre. Y la verdad que hay un escalerón que está más que al final, al bajar al final, que está más alto de lo normal que tiene todo el otro. Y cayó una persona. Porque él se confió y ya bajando y el último daño era más amplio y se cayó. No sé si ha visualizado esa parte. Además que la parte que está para que suban en silla de ruedas también tiene un corte ahí y bastante pronunciado, como de un metro. Obvio que no se usa por lo mismo. Pero a futuro se tiene pensado también de actualizar esa parte para que suban con silla de ruedas y, por supuesto, el escalerón que yo acabo de decir. Y por último, el tema del ascensor. El ascensor... Que lo usamos habitualmente. Algún motivo habrá, por supuesto que sí. Habrá alguna explicación al respecto. Cuando se echa a perder tanto que se demoran en actualizarse. Lo digo por mí y la demás gente que viene al municipio y lo usa, digamos. Cuando se echó a perder, la última es... Andá un mes, no va a ser ahí reparando. Pero parece que nos quedó actualizado o reparado porque quedó ya hace una semana y tanto. Sí. Eso, alcaldesa. Muchas gracias. Ya. Con referente al primer tema que usted expone, de verdad no tengo mucha información. Sin embargo, vamos a anotarlo de nuestras solicitudes para poder gestionar y darle solución, pronta solución a ese requerimiento. Con respecto al ascensor, tuvimos un corte, una fluctuación de energía el fin de semana antes del 29 de febrero, perdón, de enero. El cual afectó varios sistemas, varios sistemas electrónicos del ascensor, ¿sabes? El ascensor puede funcionar ahora, pero la malla IR, que es la que controla, digamos, la apertura o el cerrado de las puertas, no está funcionando correctamente. El cual puede afectar o generar un trauma a aquellos que utilizan el ascensor. Por ende, decidimos, ¿cómo se llama? Suspender el servicio mientras se genera la orden de compra para darle solución. Yo sé que es un tema recurrente quizás el ascensor que se ha venido presentando, pero ya estamos trabajando en un sistema que cuando haya esas fluctuaciones de energía no se va afectado el ascensor. Es como que detecta la fluctuación de voltaje y lo regula para que entre a los equipos electrónicos el ascensor y pueda funcionar siempre bien. Y nos evitemos estos tipos de inconvenientes. Consejal Calzadilla. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días, colegas, colega Sofía, don Aldo, don Durval, a los funcionarios que la acompañan. Quisiera hacer algunas consultas a mi calidad de presidente de la Comisión de Deportes. Dentro del listado que mostraron, ¿cierto? Hay dependencias que son y que tienen ese carácter. Lo que me gustaría, por un lado, es que pudieran informársele a quienes están a cargo de esos recintos la posibilidad, ¿cierto?, de que se puedan concretar algunas mejoras. Yo, día atrás, en mis puntos varios, planteé una situación que me hicieron conocer funcionarios que son de proyectos proempleo, PMU, que trabajan en el polideportivo al ingreso. Así como se hizo una mejora acá en el recinto, en el establecimiento municipal, donde obviamente se agradece, ¿cierto?, están en mejores condiciones quienes reciben a los usuarios de este establecimiento, de esta dependencia. Creo que también ahí debiera revisarse porque están expuestos al frío, a la lluvia, que no directamente, pero al abrir las puertas, ¿cierto?, se nota mucho eso y tampoco es un recinto que tenga calefacción. También agregar que en ese espacio donde ellos se encuentran, si uno lo mira de manera arquitectónica, es bien complejo porque también está un espacio de la red húmeda y también hay un tablero electrónico. Entonces, lo que yo olvido es que se pueda evaluar. No estoy diciendo que ahí se haga la solución o ver cómo a condiciones también están las boleterías, pero lamentablemente esos funcionarios están todo el día en turnos. Entiendo que hasta como las 10 de la noche o 11 de la noche donde se termina de ocupar el polideportivo y también en ese mismo espacio tienen que hacer alguna colación que yo creo que tienen todo el derecho a hacerlo durante su jornada. Me gustaría que eso se pudiera evaluar y revisar y buscar a lo mejor en conjunto con ellos y con quien les toca administrar el polideportivo una solución. Es una cosa. La otra tiene que ver con las mejoras que están comprometidas para el recinto de la cancha Estadio Piscina, Parque Balneario, donde se está evaluando la mejora de los fondos de cancha, pero aún no tenemos respuesta. No sé si ya se licitó, eso me voy a encargar de preguntarle a la SECPLAN si es que eso ya está en curso, porque tenemos el inicio del campeonato de esta asociación, la Asociación Cabecura, el 7 de abril, y la verdad que para el lado de la población del SAUS hemos tenido muchas complicaciones, pérdida de balones. Los vecinos quizás con derecho no entregan después. Y eso es una merma también para las instituciones deportivas, porque un balón de fútbol bordeará, no sé, más de 30.000 pesos, ¿cierto? Un buen balón. Y la verdad que cada cierto tiempo está ocurriendo esto. Y que también ellos tengan la certeza de que si se hacen mejoras, en algún momento también se pueden ocupar estas mejoras. Lo otro que quisiera pedirles es que día atrás yo tenía estacionado mi auto aquí a un costado del municipio. Me di cuenta que la encargada de seguridad ciudadana estaba revisando cuáles eran los vehículos que estaban estacionados. Y entiendo yo que la idea de cursarles una inflexión. Yo llegué ahí, yo en ese momento me iba, pero de todo este tiempo que llevo como concejal, casi 12 años, nunca se ha visto la posibilidad de considerar un espacio de estacionamiento para los concejales. Independiente de que lo pueda ocupar. Si es que llegue primero lo ocupa, obviamente, pero ya hay un espacio que quede de mitad. Nosotros no tenemos que ir a estacionar incluso allá cerca de la florería de Don Israel, donde está ubicada la florería, en algunas ocasiones, y en otras ocasiones tenemos que pasar de largo y volver a dar una vuelta para poder estacionar. Entonces entendemos que hay estacionamientos para la mayoría de las personas que están acá, pero nunca se ha considerado, no sé por qué motivo, un estacionamiento que diga concejal, concejales, para que también tengamos la posibilidad de tener un espacio y obviamente también no estar ocupando quizás un espacio que no nos corresponde. Lamentablemente hay señalización de no estacionar, hay señalización uso exclusivo, pero no está en la posibilidad para nosotros. Yo lo digo porque en verdad a veces uno necesita venir en su vehículo porque está acá haciendo gestiones y de repente tiene que salir, viajar, ir a otros sectores de la comuna, y la verdad que en ocasiones no... Hoy día en la mañana justamente eran muy pocos los espacios, cierto colega, que había para quedarse acá. Así que yo le pediría, bueno, aparte de felicitarlo, yo creo que es un buen, importante trabajo, que también eso permite justificar la creación de estas oficinas, que esa es la idea, si vamos a crear una oficina es para que efectivamente cumpla su real función y eso es lo que usted nos mostró hoy día, es la muestra de que así se está haciendo. Yo por lo menos le pido esas cosas que tienen que ver un poco con lo deportivo, la permanencia de estas personas en el polideportivo, lo que se pretende realizar, cierto, en el estadio de oficina, que ojalá se informe también a los dirigentes, porque también yo participo de las reuniones de la asociación Cabecur y las consultas son repetitivas todas las reuniones. Cuando se arreglan los fondos de cancha, se puede ocupar la iluminación y esas cosas tienen que ser hacer de manera oficial, no que uno vaya a usar el sistema de iluminación y después tengamos una falla. Eso de mi parte, muchas gracias. Gracias, concejal. Lo que tiene que ver con recintos deportivos no es en materia de esta unidad. Sí, no, pero lo que usted pregunta son proyectos, entonces los proyectos los le vamos a pedir a... Concejal, concejal. Mantenciones, iluminación, fondos de cancha. Sí, le estoy respondiendo respecto del recambio de iluminación. Pero entonces no lo colocan en el listado. Lo vamos a revisar y se lo enviamos en un informe. ¿Puedo comentar algo, sí? Cuando ponemos departamento de educación, departamento de salud, es que se han visto beneficiados por las acciones que hemos venido abordando. Pongo un ejemplo claro, el edificio donde está la biblioteca actualmente. Bien, es un edificio municipal, ¿cierto? Y estamos cambiando el front y mejorando las condiciones laborales, pero también benefician al departamento de salud que está en el segundo piso. A eso nos referimos. Y también nos referimos, por ejemplo, en el estadio Raúl Heraso, intervenimos, no había un tapa al canterillado y nosotros como la preocupación que podría generar esa condición, apoyamos en pequeña escala, a darle solución a las tapas del alcantarillado. Digamos que no estamos directamente vinculados con ellos, pero sí se ven beneficiados. Muchas gracias. Me agradezco la presentación del equipo. Por supuesto, reitero las felicitaciones y continuar con el plan que implica, ¿cierto? Estas prioridades en todas las materias que tienen que ver con higiene y seguridad, en primer lugar, y luego todo lo demás. Muchas gracias. Sí, administrador, ¿quiere señalar algo adicional? Sí, alcandesa. Solo lo último, señalar que, bueno, todo lo que la unidad ha mostrado también, lógicamente requiere recursos. Y yo por ese lado también quiero agradecer al consejo porque a finales del año pasado aprobamos una pequeña modificación presupuestaria de alrededor de 22 millones de pesos que nos permitió llevar a cabo varias de estas gestiones que hoy día se presentan. Entonces, esa vinculación siempre está porque, por otro lado, nosotros no tenemos, digámoslo así, un historial respecto a una cantidad de presupuesto para mantención, porque no teníamos una unidad especializada en la materia como lo es ahora. Por lo tanto, probablemente cuando percibamos que van quedando ciertos montos en otras cuentas y podamos también nosotros utilizarlo, es probable que también requeramos alguna modificación presupuestaria para anexar, en este caso, recursos a la unidad. Así que, alcaldesa, también agradezco esa deferencia de parte de este consejo municipal. Muchas gracias. Bien, consejales, vienen los puntos varios, no sé si quieren hacer un break de unos 15 minutos y continuamos a a lo que volvamos. A ver, 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 Gracias. 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 Vamos. para volver. retomamos entonces partimos entonces los puntos varios por concejal gavilán gracias alcaldesa quiero partir informando los colegas de la última reunión del consejo de seguridad pública que también estuvo presente en esta oportunidad concejal ortiz y el concejal fernández en su condición de representante de la delegación provincial a propósito de la cuenta que acaba de darnos bernardita y habló de la parcadero municipal en esa reunión se ofició de que este parcadero estaría habilitado en dentro de unos tres meses aproximadamente previo a eso se habla de la confección de la ordenanza municipal incluido dentro de ello los valores que va a tener para el cobro del alojamiento de vehículos en ese sector luego el mayor de carabineros al igual que va a hacer todas las de todas las reuniones da una cuenta de los delitos de mayor connotación en la comuna dentro de los cuales se menciona alrededor de 68 detenidos por diferentes razones siendo la principal la aprehensión por orden judicial y dentro de eso también violencia intrafamiliar desacato sustracción de madera microtráfico lesiones leves etcétera etcétera y también habla de de 682 controles efectuados en los cuadrantes 1 y 2 y en la ruta 160 y le entrega generalmente un documento que es el que yo tengo acá si alguien quiere posteriormente verlo revisarlo está a disposición de los colegas que es el análisis estadístico de los últimos 28 días hasta el miércoles de la semana pasada también en esta reunión estuvo presente en la agrupación te amo que es precisamente madres y padres de niños autistas y que en una oportunidad se reunió con nosotros en este salón para contarnos su situación y lo que ya lo que ellas como mamá viven con sus hijos después de haber hecho su exposición se les entregaron algunas posibles soluciones de apoyo de parte del municipio y de también de la oficina de seguridad entre ellas por ejemplo se habla de entregarles una credencial a las mamás de tal manera que ellas tengan preferencias de atención en ciertos en ciertos lugares oficinas públicas y eso que anden o no anden con el niño o con el adulto que sufre esta situación porque si el niño queda en la casa es urgente que ella vuelva entonces la preferencia en la atención es importantísima en realizar una campaña de visibilización de de estos jóvenes niños y adultos más el control de los vehículos ya también se mencionó hace un rato atrás que producen ruidos principalmente las motos con escape libre los autos en las mismas condiciones y sobre todo las camionetas que venden productos con altos volúmenes a través de alto paralante que en realidad algunas de verdad son bulliciosa fiscalización de los vehículos como digo de este tipo de y también apoyarlas con un taller para el uso de las denuncias como ellos pueden hacer denuncias porque se quejaban de vehículos estacionados sobre las veredas y estos vehículos que también no no respetan la ley del tránsito y hacen uso y desuso de esa condición de vehículos con alto volumen de ruido eso en términos generales de esta reunión por supuesto que muchos temas más y las intervenciones de cada uno de los asistentes dentro de mis puntos varios alcaldesa en tiempo atrás se produjo una situación por las obras que se están realizando en los diferentes bueno en cuatro establecimientos específicamente una vez que se iniciaron las clases primero fue la escuela 775 que tuvo que suspender clases en algún momento determinado porque el polvo que se con todos el producto del trabajo era ya irrespirable por los alumnos y personal que trabaja ayer ocurrió lo mismo en la escuela gabriela mistral también tuvieron que suspender clases entonces ahí no sé qué está pasando las medidas de mitigación no son las suficientes las empresas que están haciendo este trabajo no cumplen eh con la seguridad necesaria o qué porque están empezando recién los trabajos y ya hemos tenido en dos colegios que suspender las actividades clases precisamente eh segundo eh consultar respecto del puente de la máquina tengo entendido que ya las la obra terminó mi pregunta es el color que tiene en este momento el puente será el definitivo en lo personal no me gusta pero si es eso habría que aceptarlo no el año pasado no recuerdo exactamente en qué mes pero en una modificación presupuestaria el consejo aprobó 50 millones para el departamento de educación para la compra de eh elementos de protección para los trabajadores principalmente los maestros y al momento no se ha cumplido con la compra de esos utensilios generalmente a mí me hacen saber la situación cada vez que voy al departamento concurro mucho para ya no le han comprado zapatos y esas cosas los maestros y finalmente me llamó un vecino de la calle Balmaceda para decirme de que los puestos de mariscos y pescados que están ahí en la intersección de Juan Benítez y Balmaceda tiempos de calor en días de calor producen muchos y malos olores entonces a ellos les molesta mucho eso por cierto porque están muy cerca de estos puestos y se entiende porque las señoras que trabajan en este rubro lavan sus elementos sus mesones y luego el agua escurre por la calle hasta un donde desemboca en algún conducto que las lleva posteriormente a otro lugar mucha mosca me decía el vecino e incluso se han visto ratones entonces sabemos que la primera autoridad hizo una visita hace unos días atrás en verdad donde las trabajadoras de ahí no presentaban mayores reclamos ni cosas pero este es un vecino que no tiene mucho que ver con ella pero eso es un habitante de ese sector eso alcaldesa muchas gracias gracias consejal consejal Sofía Contreras gracias punto 1 solicitan apoyo en personal para limpieza de una cuneta que está aledaña a la escala de cemento calle Manuel Burne llegando a Barros Arana creo que mucho ubican ahí siempre han habido situaciones de árboles yo lo he puesto algunas situaciones se han solucionado es una escalera no cierto que une una calle con la otra de este sector de Rengo estaba lleno de barro de ramas de pasto lamentablemente hoy está lloviendo y la tierra que pasa otras veces entra a las casas que están al lado entonces solicitan apoyo porque esto en realidad me lo comentaron el fin de semana fue feriado yo lo comento ahora pero lógicamente hoy día ya está lloviendo y eso vamos a ver o esperemos que no haya pasado a mayores tenía también una solicitud que justamente son varias relacionadas con lo que está pasando hoy día con la lluvia justamente hoy día se vio no cierto una gran cantidad de personas que han tenido que salir o caminar mucho hacia el único paradero que hay en el portal entonces las personas que vienen en portal 2 me preguntan que pueda consultar si se podrá ver la factibilidad de tener un más paraderos en portal 2 no hay el único que hay el que está en el portal 1 y todos van a ir a esperar locomoción en los días de lluvia es complicado hoy día muchos muchas personas que es un sector grande no cierto llegaron ahí quedaron bastante empapados para tomar su locomoción hacia el trabajo respecto a las limpiezas que se anunciaron hace una semana se mencionó pero lo vuelvo a reiterar la gente lo pregunta que cuando se realice la limpieza del río galvarino sabemos que tenemos una gran cantidad o es un hábitat de fauna bastante recurrente coipos me hablaban de unos patitos chinos garza incluso se han visto entonces los vecinos me solicitan y me dicen que lo dé a conocer para que puedan resguardar este hábitat que está ahí no cierto que favorablemente ha sido cuidado no se ha sabido de situaciones anómalas de personas que puedan dañarlo para tener en cuenta cuando se realice la limpieza del río en galvarino si justamente ese sector es como bastante rico en flora que ellos usan para su nido y para su alimentación quería consultar también respecto a lo que se nos informó cuando se iniciaron el proceso de clase sobre la derratización porque al parecer la escuela de San José no se hizo me conversaron de que encontraron fecas de roedor en un aula quiero saber ahí qué pasó, cómo se va a enfrentar esta situación fueron del departamento pero les dijeron que por ahora la derratización no iba entonces quiero saber ahí qué pasa con ellos también justamente me hablaron delante respecto a volviendo a lo de la lluvia que en la calle Alameda que está como en el primer pasaje hacia lo que se puede llamar el calle Colipí población ahí en cierto Sargento Aldea hay una cuneta que lamentablemente es pequeña y se tiene un tubo no muy grande ahora mismo estaban haciendo una limpieza los vecinos porque está ingresando agua debido a que se tapó hacia la casa de un específicamente un adulto mayor que es solo un adulto mayor 76 años entonces la persona que está a cargo de él me decía de que la presidenta la señora luz solicitó limpieza hace un tiempo en febrero no se ha realizado la limpieza y ahora están viviendo las consecuencias no cierto de la lluvia que está dejando en flote a flote todo lo que es basura y lo que se tapó con la situación que comento se lo voy a decir porque no recuerdo pero colinda con el pasaje que está cerca del colindando con la población Sargento Aldea pero se lo voy a averiguar porque es toda una casa esquina creo que ahí le daña porque la casa está baja y bueno la limpieza no se realizó que es el tema bueno tenemos también trabajos en Pedro Aguirre Cerda se pasa bastante por ahí vehículos trabajo inconcluso las veredas no las concluyeron bien trabajo de desvío pero también ver la fiscalización de ese tema ha pasado en otras situaciones yo he hecho saber esto a quienes corresponde desvío han solucionado con demora pero ahora lleva mucho tiempo esto en calle Pedro Aguirre Cerda incluso fuera de la dependencia del club social retirado hay una sola vía que está cubierta una parte con con una lona no es cierto que no permite una visibilidad y que lamentablemente algunos que vienen no ven al otro o no esperan y puede producir un accidente para que se pueda tomar resguardo de eso y poder ver alguna situación de que se pueda solucionar también ahora hace poco me comentan no es cierto que las veredas de venida Bernardo Higgins cerca de lo que están algunos locales más allá del estadio están con pozas de agua están ya terminadas pero al parecer lo que me dicen las personas yo no he ido todavía hoy no hay una buena filtración porque quedaron pozas de agua en estas veredas y lógicamente la gente tiene que esquivarlas para pasar por otro lado lo que al final no no se condice con con una entrega que corresponde hemos recibido solicitudes de subvenciones de grupos folclóricos ya me imagino que también ya están en manos de la alcaldesa de tres grupos el Quilantral entre Quinchas y Anchimalén si no me equivoco para que no es cierto se les pueda apoyar ellos son grupos emblemáticos de nuestra comuna destacado y que quieren no es cierto recursos para poder mantener su su vigencia y empezar a prepararse ya para como dicen ellos no siempre para el 18 sino que hacer otros cuadros y prepararse en diferentes eventualidades quería también tener antecedentes respecto a una situación que me plantea Don Leóncio Cancino él fue contratado el año pasado para Navidad para hacer la entrega de regalos como viejito pascuero aún no se le cancelan sus honorarios él me envió su perdón ¿te hablás? ya sí algo parecido por acá bueno pero Don Leóncio está bastante complicado porque lógicamente esto fue en diciembre ya estamos a marzo y no se ha cumplido con el trato que se hizo me dice él a través de la oficina adulto mayor del pago de sus honorarios de parte del municipio de quien corresponda y eso sería parece que sí ahí estamos muchas gracias gracias consejales a la consejales Fernández gracias alcaldesa lamentable situación al viejo pascuero bueno en primer lugar alcaldesa quisiera reiterar una solicitud aprovechando que está donando de regreso hace un tiempo atrás solicité se nos pudiese informar en lo personal o se me pudiese informar a mí respecto de la cantidad de sumarios que están actualmente en desarrollo tanto en el municipio como en educación y salud y también quisiera conocer el listado de las personas que están capacitadas y autorizadas para ejecutar estos sumarios en calidades fiscales me gustaría conocer la lómina de personas que están habilitadas para ello y también conocer los sumarios que estarían o investigaciones hay investigaciones que estén en curso y el estado de ellas en resumen solamente no en detalle cada uno de ellas pero conocer este aspecto en segundo lugar alcaldesa quisiera volver a reiterar ya ahora sí en un puntuario más formal se considera la posibilidad de generar un proyecto para la reparación completa del acceso al centro cultural a propósito de la situación compleja que planteaba el colega se ha dificultado muchísimo el acceso de las personas por la puerta que está habilitada actualmente a propósito del bloqueo del acceso principal y esto genera también un riesgo creo que esta obra tanto como la recuperación del frente del centro cultural como la mejora del acceso son prioritarias en términos de que en los próximos meses si todo marcha bien y podemos inaugurar nuestro eje cívico creo que vale la pena tener el centro cultural habilitado también nuestra casa y para recibir a la comunidad y acceder a los espectáculos de cultura en condiciones en tercer lugar alcaldesa quisiera señalar y contarle a los estimados colegas que a propósito de una solicitud que se hizo hace varios meses y que respaldé respecto de poder intervenir o realizar una lápida de homenaje a Lucho Barra quería contarle que tomé contacto con la familia y están las autorizaciones y la voluntad de poder acceder a esta propuesta y quedo de contacto también para poder hacer y completar ese trámite así que creo que hay una buena señal en ese sentido y por último a propósito que el próximo mes en el mes de mayo estamos de aniversario como comuna volver a reiterar lo que en algún momento también señalé me gustaría que pudiéramos convocar a la comunidad y tener la posibilidad de encontrarnos en una fiesta tal cual se celebra un cumpleaños este año y poder acoger también a quienes nos acompañen en las cuecas o en los pies de cueca que vamos a bailar ese día asimismo ver la posibilidad alcaldesa ya que estamos en tiempos de si es posible con Dideco conocer también cuál va a ser el plan de trabajo para el mes de mayo a fin de poder sugerir algunas cosas que pudieran realizarse y conocer también cómo vamos a realizar esta actividad en el mes de mayo esos son mis puntos varios por el día hoy muchas gracias gracias consejal consejal Ortiz gracias alcaldesa primero adherirme a lo que planteó el consejal Gavilán digamos la agrupación de niños y niñas TEA efectivamente se tomó en consideración digamos lo que conversamos alguna oportunidad en este mismo salón con la directía y algunas mamitas que estaban muy molestas digamos pero al parecer ahora está un poco más tranquila porque se está visualizando su situación y también el vecino que el consejal Gavilán también conversó conmigo por los malos valores y no es que quiera él tener problemas con los que trabajan en ese rubro digamos sino que simplemente me decía que a lo mejor podían atraer las mangueras que usa bombero pueden limpiar las vías digamos para que salga porque al parecer para que estuviera me atapar los accesos para que salga el agua y por eso me alegro enorme lo que acaba de decir el consejal Fernández digamos con el tema de Luchito Barra es un tema que yo lo incasablemente le dije en varias oportunidades el único contacto que yo tenía era con su compadre y cuñado Chico David pero con su familia directa no tenía ninguna posibilidad de comunicarme así que me alegro profundamente que el consejal Fernández haya tomado contacto con ellos y por supuesto aquí tengo cuatro solicitudes de de subvención cinco con la obligación de discapacidad el conjunto por correo cliental entre quincha que enfocará te y ahí chimalén son documentos que lo llegan a nosotros quisiera la alcaldesa saber en qué situación está o en qué quedó digamos la situación de las dos funcionarias que estaban en el jardín infantil forestal tengo entendido que se va a hacer un sumario si es que ese sumario está listo me gustaría que se me hiciera llegar porque la poderada está muy preocupada porque han tenido información que estas dos funcionarias volverían al lugar y se va a producir seguramente un clima que no nadie quisiera por lo menos saber en qué quedó ese sumario al respecto y ya lo de la escalera al centro cultural lo mencioné antes no para que repetirlo hay una situación la alcaldesa en Galvarino precisamente hay una vía por aquí por el lado atrás del juzgado y los vehículos pasan directo y la verdad que tienen sumamente hecho pedazos las veredas porque fuera de pasar se estacionan y tengo las fotos que que pudimos recopilar al respecto por lo tanto a lo mejor es necesario también una fiscalización digamos momento de de que vehículo estacionado o a la velocidad que pasan por ahí por la costanera del Galvarino me gustaría tener alguna información alcaldesa sobre los terrenos del cementerio que se adquirieron digamos en qué vía están si están pronto ya a ser utilizadas porque en poco espacio que nos está quedando en el cementerio es preocupación digamos porque queda poquito poquito poquísimo lo pude apreciar y aquí hay un tema sumamente complejo alcaldesa yo en alguna oportunidad también lo mencioné el tema de la agua para los campamentos la verdad que hoy día ya eso se llegó a su etapa culmina digamos tal como se mencionó en su oportunidad digamos que tenía fecha de término de la entrega de agua pero como todos sabemos el agua es una primera necesidad y hoy día ya se está haciendo prioritario en alguna parte pueden hacer algunas punteras pero en otras partes no porque hay puros pozos negros digamos y el agua está contaminada entonces se hace necesario alcaldesa de poder hacer gestiones con quien corresponda para que esta agua llegue a los campamentos como corresponde porque reitero el agua es la primera necesidad que hay en esta vida digamos por lo tanto se hace necesitar alguna gestión al respecto ya sea con la delegación provincial con su secretario interior etcétera por lo menos puedes conversar y llevar una tranquilidad a esta familia alcaldesa en el mes de diciembre yo dije bueno si digamos que se ha sacado un reciclaje de botellas plásticas en pasaje de araucaria por la ciudad Ramón Raval lo que era ser público digamos que yo he hecho gestiones digamos en forma personal digamos pero no se ha concretado se bien había algunos avances se arregló el terreno se le puso una placa de cemento ahí se pintó pero no ponen la la situación de reciclaje que fue que la sacaron para repararla porque habían sufrido algún daño y la verdad que cuesta un mundo para que nosotros tomemos conciencia de que la botella es plástica y jala en reciclaje y ya han pasado varios meses y no pasa nada todavía y la gente esta la está botando a la basura y precisamente donde seguramente pronto se va a inaugurar la plazoleta que está en Ramón Raval que la empresa que se adjudicó botó un poco tierra digamos para poder arreglar hoy día hay un basural tremendo y la gente está botando las botellas plásticas ahí también entonces se hace necesario que se reponga lo antes posible el reciclaje para que la gente nuevamente tome el hábito de ir a dejar las botellas plásticas a ese lugar yo tengo dos notas acá una de la unión comunal de juntas de vecinos donde está sumamente preocupada digamos porque no se ha podido culminar el tema de sus dependencias y envía una nota al gobernador regional don Rodrigo Díaz digamos donde expresa su preocupación tengo entendido que por parte de la municipalidad se han hecho algunas gestiones digamos de esta ampliación de recursos que se pidió pero que ni siquiera todavía ha pasado al consejo yo logré consultar con los consejeros de acá y dice que hasta esta semana todavía no pasa al consejo por tanto habrá que hacer gestiones digamos para que sea lo antes posible porque pasó la fecha que se dio digamos para para que la empresa terminara estos trabajos y otra nota que tiene la agrupación cultural y social ambiental y protección animal dignidad animal donde expresan algunos detalles aquí y sería bueno poder analizarlo porque si uno lo lee en su contexto digamos hay algunas acusaciones bastante fuertes y es bueno poderlo verlo con la oficina que corresponda y por último alcaldesa tengo el tema de la cancha de la cerrín la última vez que yo consulté al respecto se me dijo que estaba en trámite digamos de conversación de Bosque Arauzco pasar a estas canchas a la municipalidad y que en el mes de marzo sería eso más o menos posible y aquí yo me quiero detener y disculpe que me que me tome unos par de minutos pero quiero hacer memoria digamos a este tema de la cancha de la cerrín y quiero enfrascarme cuando lo utilizaba la KBCUR en su momento cuando hacía sus campeonatos eso más o menos en el año 2007 2008 después la KBCUR se fue a la piscina porque estaba una cancha de mejores condiciones y ha sido sus campeonatos allá y acá quedaron solamente algunos clubes menores digamos que eran como 6 que al final desaparecieron y la cancha quedó botada y después hubo el terremoto y se usó como acampamento después de usarse como acampamento se derivó a todos los vecinos que estaban ahí a la población Rayenantú y la cancha siguió quedando botada posteriormente a eso hubieron dos intentos de toma de que había vecinos y vecinas que querían tomarse el espacio y nosotros como justas vecinos conversamos dialogamos y al final desistieron digamos porque dijimos que era muy necesario darle otro uso a ese espacio y nosotros queríamos un parque recreativo donde hubieran varias cosas donde hubiera un espacio que se viera para tenis básquetbol vóleybol baby fútbol y un espacio digamos para quedar un circular para que la gente fuera a hacer trote bicicleta en fin o sea hacer mejor uso del espacio y nosotros estamos en conversación con el señor Candia que en paz descansa en ese momento porque ni ellos sabían que las cachas eran de forestal Arauco ni ellos no debo olvidarme digamos que esto lo empezamos a ver con la administración anterior y la administración anterior les digo que estaba todo ok que era voz populi digamos y que estaba todo bien digamos y que se iba a concretar lo que nosotros estábamos pretendiendo y no era solamente la cancha de la Cerril sino que la de Cerro Verde Nacional Javier Carrera en fin pero al final nos encontramos que no había nada de nada estaban las garras la propuesta pero yo cuando asumí como consejal lo primero que hice fue ver en qué situación se encontraba y la verdad que no había nada de nada posterior a eso se hicieron las gestiones digamos para poder que estas canchas fueran traspasadas al municipio para poder hacer alguna obra no obstante ello se trabajó digamos en la cancha se hizo el proyecto se presentó el proyecto de la subverde pero salió fracasado digamos porque no era la cancha traspasada al municipio y la subverde no podía invertir en un espacio privado por lo tanto hasta ahí se quedó a lo mejor sería necesario escaldesa de poder juntar nuevamente a las organizaciones que en esa oportunidad vieron esto porque más allá de la junta de vecinos después aparecieron algunos clubes deportivos también motivados entusiasmados digamos por el espacio después que ha estado tantos años votado porque esa es la verdad estuvo votado y hasta la fecha porque nadie nace deporte ahí nadie nace deporte por excepción del club deportivo Ramón Raval que una vez al año por su aniversario juegan ahí los solteros casados y ahí se le hace una pasada de una máquina que se consigue en ellos pero después posteriormente a eso nada entonces reitero sería necesario poder juntar las partes nuevamente porque parece que cambiaron directiva y la directiva anterior no le traspasó la información a la nueva directiva de las distintas organizaciones que están ahí que quieren ocupar ese espacio entonces para la información de cada uno de ellos sería bueno de retomar digamos además de ver en qué estamos con vos Carauco reitero el mes de marzo se dijo que podía ser posible pero como yo no he tenido ninguna información a lo mejor sí se hizo a lo mejor hay alguna información que yo desconozco eso es caldeza no me quiero extender más porque me apasiona el tema porque fui uno de los impulsores y hay gente mala leche que están diciendo que yo no quiero la cancha que yo el concejal Ortiz no quiero la cancha parece que sí parece que sí pero pero no es así mi preocupación ha sido siempre de cuando fui dirigente de la junta de vecinos y como asumí como concejal fue mi primera prioridad digamos el tema de los puentes y el tema de la cancha por lo tanto me molesta que alguna gente reitero mala leche insinúe o ande impulsando de que yo no estoy motivado en que eso sea una realidad porque eso además desfavorecería a la población y a la comunidad gracias alcaldesa gracias consejal Ortiz consejal calzadí muchas gracias alcaldesa bueno era enviar un breve saludo hoy día como un día que se celebra a nivel mundial cierto la concientización respecto del autismo y también saludar a quienes hoy día en nuestra comuna nos representan que haya agrupaciones organizaciones que están trabajando en este tema ayer lo vimos quienes pudimos participar de una ceremonia que se hizo fuera del municipio y bueno alentarlos a continuar a seguir trabajando quienes tenemos esta experiencia cierto de tener hijos en esta condición son situaciones difíciles que se viven durante el transcurso de la vida pero si se puede salir adelante se dice que el 1% de la población tiene o puede tener esta condición y creo que Curanilagua también no puede estar ajeno a eso por lo que uno ve esto cruza todos los niveles socioeconómicos aquí no hay se habla de personas en condición de pobreza lo que uno ve es que nadie escapa cierto de que en algún momento puedan hacer un hijo o una hija con esta condición y obviamente a quien nos ha tocado nos hemos visto siempre como una bendición de Dios y que vamos a seguir luchando por ellos y por ellas hasta cuando así Dios lo permita y agradezco por esto al presidente de la comisión de presupuesto y planificación quien junto también con el presidente de la comisión de educación pudimos recibir a esta agrupación y también se les consideró en la reunión a petición también de don Guillermo como propuesta del consejo comunal de seguridad creo que las dirigentes estuvieron muy bien hicieron sus planteamientos y creo que eso es lo que hay que hacer efectivamente cosas concretas así que mi saludo a todos los papás y a las mamás que tienen a los abuelitos abuelitas que les toca cuidar a sus nietos que están en esta condición animarles y decirles que si se puede y que si Dios nos dio un hijo o una hija en esta condición es por algo eso es algo como respecto del día mundial del autismo hay una solicitud alcaldesa de parte de los dirigentes de la asociación de fútbol que ayer los días lunes hace su reunión de manera semanal y le están pidiendo que recordarle a la señorita Dideko poder hacer la gestión para devolver las graderías metálicas que se ocuparon en actividad del verano porque ellos comienzan el próximo domingo su campeonato 7 de abril y también de mi parte como presidente de la comisión di a conocer la situación compleja en que se encuentran las otras graderías que son de madera y que muchos tramos están afectados se han quebrado y creo que para prestarle una mayor seguridad de quienes van a ir al recinto es también disponer de estas graderías metálicas que entiendo que se hace una coordinación con el encargado de los proyectos PMU para su traslado así que quisiera que se pudiera oficiar también a la Dideko poder hacer esta gestión antes del día domingo fue una solicitud que hicieron los dirigentes producto de que se comience el campeonato próximo domingo 7 de abril en sesión extraordinaria del consejo municipal la número 054 que se realizó el 21 de marzo se nos entregó el resultado final de la auditoría externa Aldem pues parte de la empresa Viseli periodos 2018 2019 y primer semestre del 2023 lo conversaba ayer con el presidente de la comisión de educación considero que el día que se se programó esta entrega de este resultado final de este informe final lo más conveniente hubiese sido que se hubiese tratado solamente ese tema porque quedamos con la sensación de falta de la posibilidad de consultar ya que la exposición que hizo don Víctor igual fue bastante extensa obviamente que podíamos haber hecho consultas pero creo que deberíamos haber tratado en mayor profundidad los resultados de este informe no solamente de este y de los anteriores ver las medidas que se van a tomar ver qué situaciones se van a considerar ya que ellos hicieron mención a varias situaciones consideraron varias situaciones sobrevisión todo lo que tiene que ver cierto con por ejemplo con la recuperación de recursos por concepto de licencias médicas hablaban de los cheques caducados anticipo a tercero entre otros también se refirían se refirían al examen de cuenta de ingresos pago honorario viáticos perdón entre otras cosas que en algunas situaciones se pagaban con presupuesto del año que no correspondía venían de vengados de años anteriores pero se pagaba con presupuesto del año que estaba ejecutándose subvención administrada por el DEM también lo conversábamos con el colega y con los colegas el otro día estuvimos participando de una reunión con la directora de la escuela Ramiro Roa en esta exposición que hicieron los consultores también hicieron referencia a la administración de la subvención por parte de algunos establecimientos administración delegada que creo que es necesario también revisar cuál es efectivamente la ejecución que están haciendo ellos de esta posibilidad que tienen de poder administrar los recursos viendo que hay dos o tres liceos dentro de esos liceos colegios que tienen administración delegada ver qué va a pasar con el funcionamiento del sistema operativo de la empresa CRECI que también presentó y fue parte de lo que también los consultores hicieron mención que hay dificultades no concuerdan cierto número de las cuentas que aparecen están en el banco versus las que maneja el sistema los gastos en personal que fue una de las cosas que más nos motivó cierto a solicitar este esta auditoría externa que según los hallazgos que ellos mostraron no solamente vienen de los periodos anteriores también dentro de esta administración los saldos por corregir de mayores ingresos en las cuentas donde llegan mayores ingresos y no se corrigen cierto los saldos para para el funcionamiento del año en en curso los recursos que se devolvieron al ministerio de educación entonces hay varias situaciones que espero lo quiero proponer al presidente de la comisión de educación tengamos la posibilidad en algún momento de poder hacer este análisis invitar por ejemplo al personal del DEM al equipo del DEM junto con la comisión de educación y también pedirle la participación a quizás al director de finanzas de este municipio también al director de control para ver cuáles son efectivamente las medidas obviamente que sabemos que están tomándose medidas así lo ha dicho en alguna oportunidad el jefe el actual jefe departamento de educación pero también tenemos que tener certezas le preguntábamos ayer al jefe de finanzas usted tiene la capacidad con su personal que está a cargo de terminar o seguir avanzando con todas estas observaciones que hay que corregir por ejemplo le hablábamos de la si podía terminar se había avanzado en esto de la ¿cómo se llama Juanito? lo que hay que hacer con el banco las conciliaciones eso se me ha olvidado el término porque él dice que sí que está avanzando pero estas conciliaciones vienen se arrastran de hace ya varios periodos entonces la idea es tener la certeza si él requiere dentro de lo posible cierto mayor personal o adecuar las funciones de sus funcionarios para llegar a este óptimo resultado o por lo menos lo que sugiere los consultores eso lo quiero plantear como como parte del consejo municipal y que podamos abordarlo como para realmente tener el provecho que merece cierto esta inversión este trabajo que hicieron consultores que a mí me da toda la confianza porque son personas de carrera que ejercieron cargo en la misma Contraloría General de la República tercer punto consultar por una solicitud que realizó con fecha 20 de septiembre de 2023 de parte de la dirigencia de la Junta Vecino número 10 Luis Cruz Martínez que tiene que ver con la posibilidad de la adquisición de un terreno para ellos y para ellas como organización es un anhelo que ellos tienen desde hace mucho tiempo ya han pasado un par de administraciones y no han podido todavía ver resultados respecto a esto las dirigentes aspiran a tener un propio espacio a través de la postulación de un proyecto y así poder contar con su propia sede social yo hablo por ejemplo de las gestiones que hizo en su momento la señora Berlinda Antiman que también fue presidenta en ese sector y hoy día la señora Viviana Burgos que es la presidenta actual de esta organización entonces queremos ver si ese oficio que ellos enviaron con fecha 20 de septiembre tiene alguna respuesta sea negativa o positiva respecto de la posibilidad dentro del sector poder contar con un espacio un terreno que les permita en algún momento contar con su sede social que hoy día ellos funcionan en la sede del club deportivo Luis Club Martínez que está disponible para ellos pero ellos anhelan también tener su propia sede social y lo otro poder también como comisión de presupuesto poder reunirnos estaba revisando el informe trimestral del cuarto trimestre de 2023 de ejecución presupuestaria y cotizaciones previsionales de funcionarios municipales y servicios incorporados a su gestión tanto educación como salud de parte del director de control interno donde también dentro de esos puntos habla del principio de déficit superávit que hay al presupuesto cierto aprobado correspondiente al cuarto trimestre con bueno no la sorpresa pero tenemos un superávit presupuestario cercano a los 6.000 millones de pesos entonces queremos también tener manejar esta información y creo que prontamente también nos irán a presentar en qué se van a gastar estos recursos para que los colegas que no lo han revisado también lo revisen y podamos también en algún momento juntarnos para que tengamos la certeza efectivamente si esta cantidad de dinero que es casi similar al saldo inicial anterior del año pasado hoy día se repite casi lo mismo y poder tener certeza en qué se va a invertir teniendo claro ya que estamos en el mes de abril y poder tener claridad de cómo se ocupan o por qué no se logran ocupar los recursos en la administración municipal eso de mi parte muchas gracias la concejal el concejal Sierra muchas gracias sumarme a las palabras de mi colega Alex Calzadilla en torno al día de hoy 2 de abril día mundial de la concientización sobre el autismo manifestar también nuestro interés o interés particular en que seamos una sociedad más inclusiva más tolerante más empática y que estemos siempre al servicio de las familias y de todas las personas todos y todas quienes viven con con esta condición voy a ir haciendo los puntos por dirección don Aldo este va a obras y también a la empresa Frontel en la población Navidad donde estuve hace algunos días atrás hay rejillas de los canales de agua lluvia que están en mal estado esto es a juicio de los vecinos por reparaciones arreglos mantenciones que hizo la empresa Frontel lo que es muy bueno pero dejaron dañadas las rejillas y eso ha significado que varios vecinos y vecinas hayan tenido accidentes al caminar por estas calles principales de la población por eso es que les solicito a obras y a Frontel que puedan estar al tanto de esta situación lo mismo en Navidad y esto va a Aseo y Ornato han planteado ya en distintas ocasiones o instancias de diálogo que existen árboles álamos en este caso que son muy grandes que están en espacio público y que están cerca de las casas su tamaño es tan grande que temen de que con vientos muy fuertes o contemporáneos puedan generar algún accidente en alguna de las viviendas que están cercanas al sector eso también es en Población Navidad y también en Población Navidad y esto va a Secplan existe un listado de vecinos que solicitan colaboración para la regularización de sus títulos de dominio imagino que esto debiese estar al tanto desde Secplan por lo tanto pudiesen comunicarse con estas familias para poder orientarlos respecto de los trámites que deban realizar seguridad reiterar que en los amarillos existen vehículos abandonados y bloques de cemento que están a la orilla de una casa que podría permitir que alguien fácilmente ingresara no voy a dar el número porque si no va a ser más fácil todavía tener información del Departamento de Medio Ambiente respecto del contrato de mantención de áreas verdes hasta el momento no sabemos en qué está finalmente o al menos acá yo al menos no tengo esa información y también saber cuál es la resolución que ha tomado este municipio respecto de el dictamen de Contraloría sobre el director de obras que ha pasado por el por el plazo de los seis meses de su subrogancia de su sí de su suplencia perdón suplencia gracias colega a SECPLAN en población forestal existen dos canchas que están sin iluminación se ha solicitado por los dirigentes también realizar las gestiones para mejorar esto que obviamente iría en directo beneficio de los niños y niñas de de esta población también la regularización de los terrenos de las sedes del presidente don Pedro Vallejo y también la señorita Mónica Sandoval esto también va a SECPLAN porque hasta la fecha no está regularizada la situación de los terrenos donde están ubicadas las sedes de de estas ambas directivas eso y también quería si no es mucha la molestia solicitar poder autorizar mi retiro anticipadamente por algunas responsabilidades que lamentablemente me acaban de avisar no las puedo suspender así que espero comprensión igual si es que se llega a autorizar mi salida anticipada muchas gracias gracias consejal hay algunas cosas a las que voy a poder dar respuesta las otras serán derivadas del sistema que la verdad está funcionando bastante bien secretario creo que le ha ido bien con la respuesta desde que se están ingresando ahí en la plataforma se ha respondido bastante mejor bien hay algunos temas que se repiten y que son a los que les voy a dar más tiempo los otros serán derivados como menciones respecto de el tema de pescaderías que salió en varias oportunidades efectivamente yo visité el otro día principalmente por lo que tiene que ver con lo que tenía que ver con Semana Santa y hacer un llamado a la gente a consumir mariscos y pescados en lugares establecidos porque eso genera también mayor seguridad para los consumidores pero también a la vez podemos ayudar a nuestras locatarias a poder mejorar sus ventas y a propósito de esa visita también se me acercó el mismo vecino conversamos un rato estuve evaluando ahí la situación ellos nos señalan que esto es algo que se arrastra hace muchos años no es algo puntual de ahora sin embargo evidentemente cuando hay fechas como esta por la acumulación de residuos se produce mayor presencia de roedores y cosas así yo les recuerdo que hace un año y medio dos años hicimos una limpieza que se ha mantenido en el tiempo sin embargo aquí quiero hacer un llamado a la comunidad porque resulta que hay muchas personas que van a dejar residuos al lugar el vecino me señalaba que habían algunos que son de las pescaderías y que son retirados después de que se cierran las pescaderías por parte de aseo y ornato por parte de nuestro servicio de aseo y barrio de calle sin embargo hay ocasiones en las que se saca después de la pasada del camión y otros vecinos llegan y dejan algunos residuos en el lugar también generando cierto mayor problema nosotros ese día lo que hicimos fue enviar una cuadrilla para que pudiera retirar todos esos elementos que estaban acumulados a un costado algunas recomendaciones también a quienes estaban en el lugar y además yo pedí a ceo y ornato que se acercaran al vecino porque lo que planteaban eran otros tipos de soluciones que quizás podía hacer con colaboración de los vecinos dado el horario en el que se producen estas cosas así que eso está en curso nosotros yo le pedí a la jefa del departamento que se acercara que viéramos algunas soluciones alternativas mientras tanto que se produce la construcción de las nuevas instalaciones de las pescaderías que va a implicar cierto una mejoría importante también ahí en cómo se gestionan los residuos del lugar y todo eso pero mientras que se produce la construcción evidentemente este problema se podría agudizar y por eso entonces vamos a tomar el ofrecimiento que nos hizo el mismo vecino que está ahí en el sector para poder ir mejorando las condiciones y que se pueda reducir al menos el problema de los roedores en el sector también con el área medio ambiente para la derratización etcétera eso respecto del tema de la pescadería y de los olores que se producen ahí que es algo que preocupa a los vecinos particularmente a quienes viven en el lugar y que por lo tanto se ven afectados por los efectos de más en largo plazo de esto el concejal Gabilas preguntaba por el la hora del puente de la máquina efectivamente está por entregarse nosotros habíamos pedido otro color y cuando el contratista en este caso compró la pintura la compró con el código que nosotros pedimos y el proveedor entregó un color que es más brillante porque el color original era el color original del puente de la máquina no sé si recuerdan que era como un color ocre ese era el color que nosotros habíamos pedido pero había un problema del proveedor y que el contratista no lo vio a tiempo y por lo tanto no podía volver atrás de la compra pero estaremos ahí viendo algunas alternativas yo creo en el futuro a mí tampoco es el color que más me agrada pero se cumple el objetivo en el fondo que era hacerle la mantención a esta estructura tremendo patrimonio que tenemos en la comuna y que ahora con este proyecto no sé si a usted le ha pasado pero cuando yo ando en terreno los cerros sea desde todos los puntos de la comuna y también para los vecinos y vecinas que transitan por el lugar lo que hemos tenido es un muy buen reporte de lo que significó esa obra esperemos poder recepcionarla lo antes posible para hacer algún hito también y que la comunidad pueda recibirlo como corresponde respecto de la limpieza de cunetas y limpieza del borde río concejala contrera mencionarle nuevamente que eso está en proceso de licitación de todas maneras igual va a ser derivado al área correspondiente para que haya una revisión de que esto se aborde respecto del tema del hábitat animal que usted señalaba no sé si recuerdan cuando se hizo la presentación acá se les señaló que estaba eso dentro de las preocupaciones y de las bases de licitación que se hicieron y además dentro del equipo que va a hacer la inspección técnica también hay parte del equipo medioambiente que se va a preocupar de resguardar el hábitat tanto de flora como de fauna a la orilla de los ríos sobre los otros temas hay que enviarlos la concejala también y así varios otros concejales señalaron el tema de las subvenciones señalarles que el equipo la comisión del equipo que está revisando lo de las subvenciones tanto regulares como extraordinarias especiales ya se han reunido me han hecho una una presentación respecto de lo que van a ser las subvenciones el problema es que hay más peticiones de los recursos que habían destinado para ello y eso significa que hay que hacer una revisión en profundidad y no todas se van a poder otorgar de la misma manera como han sido pedidas y por otro lado buscar cierto el poder complementar la cuenta para que nos quedemos con recursos para el resto de la unión porque estamos recién empezando abril y subvenciones se piden durante todo el año y por lo tanto no podemos quedarnos hoy día sin recursos para poder ir otorgando las otras subvenciones que puedan surgir a lo largo del periodo por lo tanto yo les pedí hacer esa revisión al equipo y una vez que esté lista le pedí también que pudieran reunirse con la comisión de planificación y presupuesto para que puedan hacer la primera revisión y luego pasarla a consejo respecto de don Leoncio no tengo claridad concejala pero que ha derivado lo que sí le puedo decir concejal Gavilán es que hubo una observación de control interno con lo suyo y por eso vi que se mencionaron el tema y por eso no ha salido pero debiera salir igual pero hubo una observación por parte de control interno que retrasó ahí el trámite y de los puntos del concejal Fernández que se han derivado todo yo tengo la misma preocupación respecto de los sumarios así que me sumo personalmente también a esa petición respecto del aniversario de la sí respecto del aniversario de la comuna efectivamente hay un plan que voy a pedir que se los puedan compartir que puedan presentarlo quizás en una comisión antes de ser presentado acá que es cuando ya está definido completamente sin embargo se consideran las mismas actividades que hemos hecho otros años y alguna adicional pensando en que probablemente tengamos justo la oportunidad de hacer la inauguración de nuestra plaza por lo tanto ahí también queremos poner un énfasis para hacer este hito porque ha sido mucho tiempo el que toda la comuna ha sufrido el no tener la plaza y poder recibirla por supuesto que es un momento bastante especial así que le voy a pedir al equipo que se puedan reunir para que les comenten en qué están y si hay alguna sugerencia también puede hacer consejal ortiz planteó hartos puntos yo solo voy a tomar algunos ya lo he señalado el tema del jardín infantil vamos a pedir el informe del departamento de educación pero ha sido algo que no hemos dejado de revisar durante todo este tiempo yo sé que la la situación es delicada de ninguna manera yo podría poner a los niños y niñas en riesgo nuevamente probablemente se tengan que tomar decisiones que son difíciles y eso implica también yo espero que la colaboración de este consejo para poder tomar esas decisiones porque no es fácil los sumarios a la fecha todavía están en curso yo tuve que pedir algunas modificaciones porque no se habían pedido algunas indagatorias precisamente con apoderado y tuve que ampliarlo y cambiar el fiscal entonces eso hace retrasar un poco pero lo que implica también que mantengamos el cuidado sobre nuestros niños y niñas que están en el jardín niños niñas y lactantes porque es una sala cuna también el lugar concejal usted preguntaba acerca de la de la cancha la serrín porque todas las otras cosas creo que las podemos derivar pero el tema de la cancha del acerrín es un como usted sabe es una preocupación que hemos tenido desde el principio y ahí fue cuando nos dimos cuenta cierto de la situación de tenencia y propiedad del terreno y lo que implicaba cierto eso efectivamente ha habido hartas gestiones pero yo creo que no se ha hecho el trabajo de ir y nuevamente juntarse así que voy a comandar al equipo para que lo pueda hacer volver a reunirse también tenemos que trabajar ahí con la subdivisión del terreno que es un proceso administrativo que no es tan corto que es lo mismo que nos está pasando con el cementerio ahí voy a sumar los dos puntos porque ambos son de este proceso de donaciones de terreno o compra de terreno forestal arauco y requieren de un proceso de subdivisión y esa subdivisión es un proceso que no se hace acá ni en la notaría se hace en el SAC nosotros hemos hecho las gestiones para que eso pueda agilizarse todos los procesos anteriores de la donación que son a través de la empresa y todo eso se hizo hoy día están a la espera de subdivisión y el próximo martes entiendo que debería pasar a consejo una solicitud para modificar la ordenanza para reducir los costos de las personas que donan al municipio porque tienen un costo altísimo entonces si alguien nos quiere donar algo tiene que pagar y tiene que pagar costos altísimos entonces lo que vamos a buscar con la modificación es que cuando estas donaciones sean para este tipo de cosas como espacios públicos deportivos o de servicios públicos puedan tener una reducción en el costo de la donación eso debería pasar para el próximo martes las subdivisiones también estarían aprobadas por el departamento de obras municipales y teniendo ya la redacción de las escrituras se firman nomás y en ese momento tienen que también pasar a consejo para que sea aprobada la donación de este terreno de este y de otras 12 canchas de la comuna más lo del cementerio que es una compra es una compra y nosotros logramos reducir el costo de esa compra en 80% de lo que nos cobraban inicialmente a lo que finalmente vamos a pagar eso respecto de los terrenos concejales los otros los dejamos para derivarlos al área que corresponde el concejal calzadilla aparte de las otras cosas que ya he podido responder pregunta acerca del tema de salvo inicial de caja cuestión que ha sido tratada por los equipos yo pedí que se hiciera un proceso en este saldo inicial que permita tener absoluta claridad de de dónde se cómo se constituye este saldo inicial de caja que gran parte de eso en realidad es arrastre son proyectos que vienen que están en ejecución o que fueron recibidos recursos muy tarde en el año y por lo tanto tienen que ser traspasados para la ejecución durante este año y en otros casos que principalmente tienen que ver por ejemplo con la compra de terrenos que se había en algún momento pasado este consejo y que producto de lo que sucedió en ese momento ya está en un proceso de revaluación pero eso así que les pedí también que pudieran acercarse al concejal gavilán para pedir una comisión de presupuesto para ya analizarlo porque al menos necesitan un par de sesiones que permitan a ustedes conocer cómo está la propuesta y además poder hacer sus observaciones y recibir lo que se pueda digamos de la sugerencia lo que se pueda porque hay harto de gasto que se tiene que redistribuir en este saldo inicial y que son gastos obligatorios eso respecto de los puntos del concejal Sierra bueno todas son cosas que hemos estado abordando si es que cada departamento le dará su respuesta puesto que justamente son los temas que hemos tratado en las audiencias públicas en los sectores mencionados tanto navidad como forestal y también el tema de los amarillos había sido incorporado a un punto vario anteriormente por lo tanto se espera en ahí la respuesta de los distintos departamentos y direcciones a mí me gustaría informar también que nosotros y como lo mencioné al inicio de esta intervención estamos utilizando la plataforma de puntos varios desde el mes de marzo lo que ha significado una mucho mejor control de las respuestas y los plazos en los cuales las direcciones departamentos del municipio tienen que darle respuestas de las solicitudes de información que ustedes hacen o las representaciones de organizaciones que también es parte de las funciones de los concejales y concejales nosotros lo hemos estado utilizando yo particularmente ya lo estoy usando y me ha permitido tener más control también ahí de eso evidentemente no un 100% porque es un sistema que está en este momento en inicio de operación y al cual ustedes también pueden acceder y también genera alertas automáticas cuando hay una respuesta de alguna dirección sumarme a los saludos que hace el concejal Calzadilla respecto del día mundial de concientización sobre el autismo creo que es tremendamente importante poder salir de la lógica que el autismo es una condición que afecta a niños y niñas porque en realidad está afectando a toda la comunidad hasta ahora muy pocos adultos tienen el diagnóstico sin embargo son quienes probablemente más lo han sufrido durante la vida adultos mayores que tienen el diagnóstico y que una vez que se les hace el diagnóstico recién comprenden por qué les ha sido tan difícil insertarse en esta sociedad que muchas veces critica lo que es distinto así que me sumo a eso y comentarles dos cosas importantes recibimos la disponibilidad presupuestaria para poder iniciar el proceso de solicitación de las mejoras del estadio Raúl Eraso que era algo que estaba pendiente se recibieron el día de hoy por parte del gobierno regional y eso nos otorga una tremenda noticia para poder avanzar en aquello y por último aprovechar de hacer inmediatamente la citación a lo que será la cuenta pública este jueves 25 de abril a las 18 horas en el Centro Cultural este es un consejo extraordinario por lo tanto aprovecho la oportunidad para citar al consejo y además hacer la invitación abierta a la comunidad para que puedan asistir se está realizando el consejo al Fernández a raíz también de sus preguntas habituales de las convocatorias se está realizando un despide distinto un poquito mayor también para asegurar cierto que haya conocimiento por parte de la comunidad y puedan participar activamente de esta cuenta pública eso con eso entonces vamos a dar por finalizado nuestro consejo municipal ordinario número 101 de este 2 de abril de 2024 siendo las 12 horas con 48 minutos muchísimas gracias 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 gracias